Hace algunos años, los tesoros más ocultos del líder de Nirvana salieron a la luz y entre canciones inacabadas, demos y demás, estaba esta versión cavernosa y algo taciturna de I Love Her. Es curioso porque, según todos los estudiosos de la vida de Kurt Cobain, destacaban su amor y admiración por John Lennon, pero ahí le tenéis, con su guitarra acústica destartalada cantando un tema de Paul, del disco A Hardest Night, obra que repasaremos hoy con la ayuda de nuestro amigo Felipe Gaucello. Pónganse cómodos, suban el volumen, porque arranca el capítulo número 4 de estos especiales dedicados a los Beatles, la mejor banda del planeta. Y sí, vamos a hacer un breve resumen del capítulo 3. En tiempo radiofónico, esto pasó hace prácticamente un año, o sea, perdón, en tiempo humano, esto pasó hace prácticamente un año, en tiempo radiofónico, han sido unos segundos. Felipe, bienvenido otra vez. Muchísimas gracias, Roberto, ¿qué tal? Bueno, aquí estamos, se nos ha ido un poco la pinza, teníamos aparcados los especiales de los Beatles, pero por fin los podemos recuperar. Bueno, antes de que se me olvide, gracias por haber venido una vez más. A ti por invitarme. Por supuesto. Y antes de que se me olvide, del 26 al 29 de octubre, en la maravillosa ciudad de Sevilla, se va a celebrar el Beatlefish, un evento donde habrá conciertos, charlas, exposiciones y un sinfín de temas relacionados con John Paul, George y Ringo. Bienvenido a los 90, ha tenido la suerte de ser uno de los podcasts seleccionados para estar allí, y creo que, Felipe, debemos asistir, debemos estar allí para seguir hablando de nuestra banda favorita. Y esto tiene relación con la intro que he utilizado hoy, que era esa versión... no sé cómo llamarlo... Seattle, ¿no? De I Love Her, porque me gustaría hablar del impacto de los cuatro músicos de Liverpool en los 90, que es algo que está claro si escuchas la música, pero que no mucha gente habla de ello. No, porque yo creo que tenemos asociados a veces, sobre todo en aquella época, mucha gente tenía asociada a los Beatles a algo más pop, positivo, luminoso, y es como error. Exacto. Había que leer entre líneas, ¿verdad? Y además es quizá de las primeras generaciones en las que de verdad tienes que apreciar como como una generación de fans que bebe de los 60 y los 70, se convierte en una generación de músicos, y a veces, esos músicos, los que se han convertido, no necesariamente gustarían a otro tipo de fans. Total. Entonces, pregunta siempre al músico y... y cómo no... A ver, lo primero, con toda la relación complicada que tenía un Coven, o casi cualquiera de esa generación, con la fama, el concepto de la fama, al final y al cabo ellos querían ser músicos famosos, pero les repelía, ¿no? Mucho cómo se proyectaba a los artistas. Es innegable que cuando tú te preparas para ser músico, para cualquier otro terreno, pues te fijas en lo mejor y que... y el camino pasa por los Beatles. Siempre. Siempre. Normalmente empieza, o casi siempre está ahí. Y yo creo que a todos les acompaña, ¿no? Hace poco leían un artículo, pues a... creo que era Dave Grohl hablando de cuando ellos, después del Unplugging New York, el tema que se elige como single, ¿no? Promocional, digamos, es el About a Girl de Bleach. Y dices, ¿sabrá Kurt intentándose los Beatles? Exacto. Y dice, y es verdad, ¿no? Es muy... y no solo le pasa a él, le pasa a todos. Y yo creo que igual tardamos un poquito más en los noventa en asociarlo o mezclarlo todo gracias al Life at the BBC, por ejemplo, que salió en esos años, gracias a los Anthology que salieron ahí. Y como fans hubo más sinergia, ¿no? Entre las cosas y ya nos gustaba más. Pero es que no tenías más que preguntarle a casi cualquiera. Así como en los setenta se rompió mucho, con el punk sobre todo, ya no solo con los Beatles, sino con toda una generación de músicos, en los noventa yo creo que ayudamos, o se ayudó entre todos a redescubrir ese tipo de cosas. O sea, si luego, claro, tienes cosas que salían al finales ya de los ochenta, que casi por contacto físico son los noventa, como eran aquellos maravillosos años, y la música de los sesenta y primeros setenta estaba ahí, y el momento de los Beatles que vamos a tratar hoy estaba ahí. Es un momento mítico de la historia de la televisión y de la música, como un universo junto. Pero es que yo creo que incluso, da igual qué punto de los noventa o qué corriente o qué país o qué... Es que en algún momento pasa por los Beatles. Siempre, siempre. 26, del 26 al 29 de octubre en Sevilla, quedaros con esa fecha, vamos a intentar llevar ese programa allí y espero que Felipe nos pueda acompañar. Ya sabéis, todo depende del trabajo, todo depende de esas fechas de cómo estemos. Queda un montón, pero bueno, vamos avisando para que os hagáis un poco la composición. Capítulo 4, como siempre, dedicado a Victoria, a Lucía y a Eric. Estos programas son para vosotros porque, bueno, nos hemos propuesto crear una cápsula del tiempo sonora para que cuando seáis un poquito más mayores podáis entender la importancia y el impacto de este grupo musical, ya no solo en nosotros, sino en millones de personas, ¿no, Felipe? Ha sido increíble. Lo que se escribe y lo que se habla de este grupo. Nos quedábamos en el capítulo 3 con ese viaje, ¿no? Ese viaje que va a cambiar todo en la carrera de los Beatles. Es que... Y todo en la historia de la música. A ver, el Atlántico en dirección oeste-este, es decir, de Estados Unidos a Europa, musicalmente sí que estaba un camino muy claro, ¿no? Quiero decir, el rock and roll había desembarcado, etcétera, pero al contrario, no había un artista, una banda, nadie, ¿no?, que conquistara, hacer las Américas, ¿no?, que decimos, que hubiera logrado eso. Y fíjate hasta qué punto ellos, con todos los jóvenes que son y también arropados por el tipo perfecto para ese trabajo que es Brian Epstein, no querían ir de cualquier manera. Eso es muy significativo, ¿eh? Sí, sí, sí. Qué cabeza, ¿eh? O sea, yo creo que lo que hemos hablado en el programa anterior, cuando ya has conquistado un poco Europa, pero te das cuenta que las reacciones que tú despiertas, las multitudes, eso tú no lo has visto nunca. Ni cuando eras un niño, ni en la tele, ni lo oyes por la radio, ni... Esto es algo nuevo. Esto no existía antes. Y dices, uy, es que yo quiero esto allí también. Y yo quiero que en la cuna de todos los músicos que a mí me enseñaron a amar la música... Eso es. Quiero ser aclamado, quiero hacer giras como no se han hecho, quiero... Y te pones a soñar. ¿Qué pasa? Que al final soñas con cabeza. Y en estas estamos a finales del 63. Y los Beatles están haciendo una cosa que ahora es impensable, ¿no? Fijaos cómo son las cosas. Son megaestrellas en Europa y ellos están tocando en el Olimpia de París una barbaridad de días seguidos, dos sesiones de conciertos al día. O sea, en vez de hacer solo a cualquier estrella, ¿no? A que le producen un tema y saca un tema al año o dos. También es verdad que eran sesiones cortas. Sí, no, pero a ver, todos los días, dos veces al día, gente que es... Currante. Y a la vez hiperfamosa. Eso es un poco raro, pero... Se había decidido distribuir... Emi tenía una especie de acuerdo con un sello que no acababa de desembarcarles, ¿no? Hasta que busques un segundo acuerdo con Sound Records, ¿no? El acuerdo que tenían con BJ, creo que era el anterior sello, sello muy chiquitito. No, estaba tirando. Y entonces dice, bueno, llegamos hasta aquí con estas canciones. La siguiente yo se la voy a soltar ya para la gente, a ver qué pasa. Y claro, en estas estamos. Acaba el show de la noche, en el Olimpia de París. Están allí tomándose algo, suena el teléfono, descuelgan. Chicos, I want to hold your hand es número uno en Estados Unidos. Bombazo. Claro. Y ellos no iban a ir hasta que no tuvieran un número uno, no iban a pisar tierras americanas. Nuestro Paul McCartney lo decía siempre, lo recordaba. No, 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 vamos a llegar allí como número uno o no vamos a ir. Evidentemente se hacen preparativos y en estas estamos, para que veáis el ritmo de trabajo tan frenético, ¿no? Para que veamos todos, estamos preparando, o sea, tocando en Europa, preparando el desembarco allí y por otro lado ya se ha firmado un contrato. Un contrato que es el otro escalafón que nos queda, ¿no? ¿Qué hacía Elvisa más de música? Hacía pelis. De todo pelaje y estilo, pero hacía pelis. La gran pantalla, ya sabes, ¿no? Había que estar. Claro. Aparece un acuerdo para firmar por tres pelis, se aprueba por dos duros, la verdad es que para lo que deberían haber invertido en aquello no invierten nada, ¿no? En aquella primera peli. Eso sí, cuentan con Richard Lester, un tipo creativo y tal, para dirigir y se firma el contrato de lo que va a ser su película y su próximo disco, es decir, A Hard Day's Night. Y en estas están, cuando tienen todo firmadito y preparado, cuando dicen muy bien, calleros, pero ahora tenemos dos semanas de gira promocional en Estados Unidos. Y incluían cosas. Ese momento mítico que impactó en millones y millones de personas. Si hablas con, yo qué sé, gente como Spielberg, Tom Hanks, cualquier músico Tom Petty de aquella época, recuerdan claramente cómo esos cuatro chavales aparecieron en la televisión y cambiaron las reglas, tío. Es el momento clave de la historia de la música en la televisión. 9 de febrero 1964, los Beatles actúan por primera vez en el show de Sullivan y una generación de no músicos nace. De niños y niñas que ven esos televisores, las hermanas Wilson de Hard lo decían también, tantísima gente. Ven aquello y el mundo cambia. Decía antes lo de la serie de aquellos maravillosos años, porque ellos, hay un capítulo que intentan hacer un grupo, los zapatos eléctricos, fíjate cómo son las cosas, porque él recuerda haber visto aquella actuación y que se le quedó. Pues trampean un poco las fechas, pero... Y es que es el impacto, ¿no? El programa más visto, el show más visto de la historia de la televisión en ese momento, en Estados Unidos. Unos ratings de audiencia impresionantes y... Bueno, se dice eso, ¿no? Que había como unos 73 millones y creo que era Paul el que decía incluso los cacos dejaron de robar en ese momento, ¿no? Es que era un momento a más clave y esto lo destaca mucho. A ver, en Estados Unidos, hacía muy poquitos meses que habían asesinado a JFK, había un ambiente muy pesimista, muy... Y necesitaban aquello de alguna manera. Necesitaban un evento colectivo, claro, a nivel que no te lo da el estar presencialmente en el mismo espacio, o sea, ahí la televisión cumplió su papel, ¿no? Como medio de difusión. Menudo canal, sí, sí. Un día de felicidad. Total. Y fueron felices. Eso hay, pero miles de testimonios de miles y miles de personas que vieron aquel show en televisión y... No es como la llegada al hombre a la luna, pero vamos, en términos musicales es algo parecido. No es como las imágenes más icónicas, ¿no? De la cultura estadounidense, pero sí musical. Y para... Fijaos, además, cómo estaba la historia. Es que por eso lo de hoy se llama Hard Day's Night, ¿no? A ver, los Beatles estaban tocando en el Olimpia, además estaban grabando en París la versión, entre otras, de esta de One of all your hand en alemán. Parece que me lees la mente, tío. Mira, mira, mira. ¿Tenemos que adaptar nuestra música para un mercado? La adaptamos. Sí, además, yo creo que después de haber estado en Hamburgo tanto tiempo, esto hasta les parecería a un detalle. Es decir, pero... Es que, o sea, yo creo que la imagen, aparte del yeah, 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 del She Loves You, la imagen que define la Beatlemania esta época, el fenómeno además de los Beatles es I Wanna Hold Your Hand. Aparte de que es probablemente una de las canciones pop rock más perfectas en sí mismas que existen, es maravillosa desde cualquier punto de vista, te coloca, ¿no? En ese momento. Tú les ves a los cuatro con sus trajes, te imaginas hasta ese escenario, ¿no? De Sullivan, lo tienes todo en la... Los mensajes que aparecían por debajo, ¿te acuerdas? Sí, no, no. La historia de la música se escribe así y se escribe con noches como esa. Además, cómo venden el programa es bestial, ¿no? La historia es que en otoño-invierno del año anterior, en el 63, Sullivan, que está en Europa y está en Gran Bretaña, creo que es en Gran Bretaña mismo, en Inglaterra, y ve todo lo que hay alrededor de los Beatles y dice, consigue más estos chicos porque van a ser el nuevo Elvis. Yo creo que es de los pocos que, de fuera de su entorno, de los Beatles, que huele el éxito y se los apunta en la encartera y le ofrecen a Brian Einstein una cantidad indecente de dinero por ir una vez. ¿Qué hace? Él dice, no. Esto va a ser distinto. Tres semanas seguidas en el show, ya lo grabaremos, o sea, de hecho, la tercera de las intervenciones en el Sullivan es grabada, la hacen el mismo día, el mismo 9 de febrero de la primera. Dos segmentos por cada uno de esos tres programas, espaciados, con tal, o sea, lo tiene todo medidísimo. Y dice, y les pagas el mínimo. Si nos das eso, les puedes pagar el mínimo, no pasa nada. Y ahí lo tienes. Cabezas privilegiadas, tío. Y ahí lo tienes. Sí, sí, no, 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 no. Claro, porque ellos tienen que aprovechar, fíjate, no graban, no hacen directo en la tercera de las sesiones, porque ya están de vuelta en Gran Bretaña para grabar. De hecho, pasan de ahí a otra gira por Europa, parte de Oceanía, cojo Nueva Zelanda, Australia. Es alucinante todo para que entre marzo, abril, se grabe película, se grabe disco y en julio, primeros de julio, se edita y sale a la venta. Y dices, ¿cuántas horas tienen vuestros días? Los míos tienen 24 y aún así a veces no me da, pero esta gente debe tener 48 horas de día cada uno. Claro. Normal que todo al final, o sea, en este punto, se titulara a Harley Knight. Totalmente, tiene sentido. Y además, fijaos la importancia, ¿no? Tú viajas a Estados Unidos para que los decibelios de tus fans se incrementen un poquito más en el mundo. ¿Y cuántos años tenían los Beatles? ¿Cuántos años creéis que tenían los Beatles en ese primer viaje a Estados Unidos? Pues John tenía 24, 23 de 24, por ahí andaba, Ringo igual, un poquito más que John, unos meses. Paul tenía 22 y George 21, tío. De hecho, cumple 21 ahí. Cumple 21, creo que justo al regresar del primer viaje. Claro. Que de hecho, varias de las canciones de este disco que vamos a escuchar se graban el día del cumple de George Harrison. No descansaban nunca. Luego lo comentamos, alguna de las sesiones se hacen domingo también. Que aunque solo fuera por temas de sindicales, de cómo estaba el gremio, digamos, musical, tal, lo de grabar el domingo como que no estaba estipulado y aquello no estaba pagado ni era bueno hacerlo. No había técnicos. Pues imagínate, imagínate, ¿no? Si consiguieron, si había que exprimir aquello. Claro, claro. Oye, importante, el otro día compartí contigo el último libro que ha editado Paul McCartney y quiero rescatarlo ahora porque tiene sentido. He grabado un pequeño extracto de la introducción que hace Paul y tiene sentido que la escuchemos porque, bueno, vamos a contar un poco la historia del libro, ¿no? Es un carrete, bueno, varios carretes de aquella época de 1964 donde Paul hace fotos desde Liverpool, París, Nueva York, Miami y Washington, ¿no? Ese viaje que hacen en 1964. Y sobre todo hace un apunte de la música de Estados Unidos que, como bien hemos dicho, bueno, pues era la música que escuchaba los Beatles, ¿no? Y me apetece compartir con vosotros esto. En muy poco tiempo vamos a hacer un programa especial sobre ese libro, pero mira, escuchad lo que dice Paul sobre aquí aquel 1964. Estados Unidos era, sin duda, el gran premio. De allí procedía la mayor parte, si no toda, la música que amábamos. Lo mismo ocurría con el cine y eran películas americanas las que atraían no solo a mi generación, sino también a la de mi padre. Incluso las estrellas de la canción, mucho antes que Elvis, eran todas estadounidenses. Quizá piensen que soy un nostálgico, pero hay que recordar que esto ocurría menos de 20 años después del final de la Segunda Guerra Mundial. Y para nosotros, Estados Unidos era la tierra de la libertad. La tierra que acogía a las masas apiñadas. Una frase que me gusta recordar a la gente cuando empiezan a hablar de los inmigrantes. Todavía me gusta decir a la gente que era una tierra en la que los inmigrantes ayudaron a crear la escena cultural estadounidense. Una escena que nos encantaba y que luego retomamos en Inglaterra. Todo el rock and roll de los primeros tiempos era americano. Eran los discos que nos encantaba escuchar. En retrospectiva, Estados Unidos tenía una gran ventaja gracias a la música negra, al blues y al jazz, de la que parecía la cultura europea. Todo surgió de la gente negra, que fueron los pioneros de todo, cantando en las ciudades, en el tipo de clubs donde Elvis escuchaba desde fuera, oyendo canciones que más tarde adaptaría y moldearía en sus propias interpretaciones, cosas como That's All Right y Lady Miss Created. Esa era y sigue siendo, hoy en día, la música americana más popular. Y cosas como el hip hop no hacen sino extender la sensibilidad a un nuevo siglo. Cualquiera que cante en esa línea, imita a los músicos negros de una forma u otra. Me encanta rastrear la procedencia de esa música en gran parte del sur, especialmente de Memphis. Cualquiera que lea la historia sabe que esa música surgió originalmente de la esclavitud de lo que se cantaba en los campos de algodón. Música que luego se filtró a través del gospel, hasta convertirse en un tipo de sonido que nadie había escuchado antes. Nuestra fascinación por todas estas formas de música, incluida la nuestra, iba encrechendo, como si explotara una estrella. Eyes of the Storm, ese es el libro que actualmente en estos días Paul McCartney está presentando, que muestran pues esos carretes con fotos de Liverpool, Londres, París, Nueva York, Washington y Miami. Bueno, es un libro que gracias a una editorial que, no recuerdo el nombre, va a salir traducido al castellano. Todavía no está disponible, pero en muy poco tiempo lo vamos a tener. No es un libro barato, pero bueno, es uno de esos libros que a lo mejor te puedes pedir para tu cumpleaños, para Reyes, etcétera, etcétera. Y muy significativo, ¿no? Esto que dice Paul de la música negra en la música de los Beatles. Es que no sé muy bien qué hago aquí. O sea, las palabras de Paul McCartney y tu narración han hecho un resumen maravilloso de lo que venía. No se puede decir mejor. Es que ha hecho una historia de la música. Pre-Beatles, es decir, todo lo que hay antes lo ha condensado en esos dos minutos que estabas narrando y lo ha hecho perfecto. Es decir, y de hecho, los discos que ya hemos escuchado y lo que vamos a escuchar hoy y lo que vamos a seguir escuchando en el resto de programas, siempre va a haber un trocito, ¿no? De música negra estadounidense metida ahí. Sí, sí, sí. O sea, vas a tener las armonías vocales de estos grupos que producía Phil Spector y esta gente, ¿no? Que si las Ronettes, que si las Teddy Bears, que si toda esta gente. Vas a tener Little Richard porque el rock and roll es Little Richard. Vale, hay más nombres. El mío es Little Richard. Sí, es salvaje, ¿no? De todas las maneras posibles. No sé, vas a tener Chuck Berry. Chuck Berry es el primer guitar hero de la historia, ¿no? Como quien dice dentro del rock. Absolutamente. Solo hay que recordar a Regreso al futuro, ¿no? Sí, entre otras. O Reunión de clases. Es una peli de tipo desmadre americana pero parodiando el cine de terror y sale Chuck Berry actuando en un baile de una reunión de clases. Claro. Pero bueno, no nos vayamos por las ramas. El caso, para que veáis la ilusión, o que escuchemos la ilusión que tenían Paul y los suyos de devolver un poco esto, yo creo que podemos, fíjate, arrancar la primera canción del disco que esta va a explicar cómo es de maravilloso y bonito para ellos ver que les están devolviendo algo a todos aquellos que les hicieron el regalo de la música. Acorde mítico que se ha estudiado en todas las universidades del mundo y que todo el mundo reconoce al instante y, como hemos dicho antes, John 24, Ringo igual, Paul 22, George 21. El equipo Beatle estaba en su mejor momento, podríamos decir. Brian Stein a tope, George Martin igual, produciendo estas canciones. Y hay un avance musical en las composiciones, ¿no? No es tan drástico como lo que va a venir después, pero ya anotamos cosas, ¿no, Felipe? Y varias. La primera son trece temas, teniendo en cuenta el volumen que tenían de singles, EP, etc. Trece temas propios, todos. O sea, no hay ni una versión, ¿no? Por primera vez en la discografía de ellos no hay ni una sola versión. Es cierto que este álbum es bastante más John Lennon que en otros. ¿Era el líder? Sí, sí, de aquella era totalmente y, a ver, todos sabemos, ¿no? Se pone Lennon, McCartney en las canciones por el tema de los royalties. Normalmente había cierta equidad en aquellas canciones firmadas a medias y esta equidad se empieza a perder ya aquí. O sea, ya empieza cada uno a volar por libre. Y te encuentras con cosas, pues, como la que acabamos de escuchar, ¿no? Esta es muy importante por varias cosas. Te lo comentaba mientras sonaba. O sea, lo que toca John Harrison aquí es una Rickenbacker de doce cuerdas que le dejó la fábrica con un prototipo para que la probara y le gustó y por ellos funcionaba muy así. Lo dice Paul muchas veces, ¿no? En estos documentales que hemos hablado. Esto suena bien. Vamos a ver cómo lo metemos. Y le, aunque no sabían a veces expresarlo, y se van a George Martin y dicen, mira, lo bonito de esta relación es que a medida que avanzaba ellos ya sabían más conceptos, digamos, pero a la vez él les entendía tan bien que no hacía falta que le explicaran casi. Y esa guitarra que suena, la influencia posterior, más normal, es la de los Verdes, ¿no? Que muy poquito después van a hacer sus versiones de Dylan y Talco con una Rickenbacker igual y que suena exactamente igual. Pero es que en cuantos discos de los 60 tú has oído esa guitarra. Infinitos. Este es el primero. Infinitos. Ya no solo en los 60, sino que luego se recreó de los 60, otra vez, ¿sabes? Sí, porque al final tú quieres sacar determinados sonidos. Ha habido, fijaos, en el último unos 10-15 años un poco de, no sé si llamarlo Revival o un poco de auge del folk americano y muchos de esos grupos han optado por utilizar una Rickenbacker de 12 cuerdas muy, muy similar. A ver, ¿por qué no? Tampoco nos vamos a poner muy técnicos, que esto espanta, ¿no? Eso es. Pero es un sonido, digamos, bastante distinto y por supuesto eléctrico en comparación con ya las guitarras de 12 cuerdas de los primeros blues menifold menty poliabelli, que tenía la estela de 12 cuerdas, etcétera y tal. Es un sonido propio al final y uno de los mil sonidos propios que van a tener los Beatles y de su propio diccionario, ¿no? A ver, aquí se tradujo a Hard Day's Night por ¿Qué noche la de aquel día? Exacto. Y luego hubo un programa en televisión que se llamaba ¿Qué noche la de aquel año? Presentado por Miguel Ríos, yo creo recordar. Allá por los 80. Que me corrija alguien que si me equivoco. Mike River. Sí, sí, sí. Estaba... Ya no era Mickey Ríos de aquella, pero quiero decir, estaba ya bastante consagrado y yo creo que iba a hacer un programa llamado así. Cuando... Me pierdo con estas cosas. Realmente la Hard Day's Night es una expresión de Ringo, es un ringuismo. Ringo siempre tenía palabras así muy cachondas y tal. Entonces, claro, lo venía de... Quería decir que habían estado actuando todo el día y luego como actuando toda la noche. Y claro, iba a decir a Hard Day's... Y claro, con la noche también. A Hard Day's Night. La noche de un duro día. Y de hecho, una de las cosas que vamos a notar, en parte porque él fuerza un poco la voz, en parte porque quiere hacer soul y eso le hace forzar más la voz, y en parte porque, como en este tema que da título al disco, se había empeñado... Hablo de John Lennon, claro, se había empeñado en que los saltos los iba a hacer mejor que Paul McCartney... Cosa que no pudo. No, no va a poder, pero dile tú que no lo dite al niño, ¿sabes? Claro. Era como que sí, venga, tú dale. Entonces tú ves como su voz sufre, y sufre muchísimo. Y depende de cuándo esté grabada cada canción. Lo vimos con Please Please Me, cómo acababan con el Twist and Shout, él tomando ese caramelos de menta y haciendo como vaos porque no podía. Aquí va a haber un par de temas que tú le notas la voz que está... En el límite. Y es que además, claro, estás saliendo de grabar para ir a tocar, y luego es un ritmo tan demencial... Solo los 24 años aguantan eso. Sí, no, no, no. Y no creo que todos lo puedan aguantar. Claro, claro. Imagínate cuánto tiene que gustarte ese sueño para que, aunque no te dé físicamente el cuerpo, no faltes ni a una cita, no canceles cosas y estés dispuesto a todo. Para colocar a nuestra audiencia, Felipe, ¿qué fue primero, el disco o la película? Van un poco... ¿O estaban ahí? Claro, van un poco de la mano. Y aquí viene la parte de gran dimensión de esto. Como os decía antes, ellos firman para hacer una película cuando aún no son estrellas americanas. Entonces pasan dos cosas. Algo mejor Jorgen revienta, ellos van a ir allí, el sello que antes les distribuía como aún tenía durante un corto espacio de tiempo, licencia para distribuir lo de antes, lanza unas tiradas y ahí es cuando empieza la dualidad que hay los Beatles, ¿no? De las ediciones americanas, de los discos, las europeas... Sí, porque si hablamos con un americano y le enseñamos nuestros discos, lo mismo flipa, ¿no? Y dice, uy, esto... En esta época tendrías el... Claro. Los títulos eran muy preclaros de lo que estaba pasando. Introducing the Beatles. Claro. Meet the Beatles. El listado de canciones cambiaba también. Sí. En parte tenían que hacer a veces una especie de pastiche. Claro, aquí, sobre todo el primer sello, ¿no? Tuvo que recomponer de P singles y... Ahí está. Vale, lo sacamos así. Total. Son los Beatles, lo va a comprar la gente. Eso es. Claro que lo compraron. Lo compraron todos. Y esto creo que enlaza después con el Yesterday and Today también que se sacó allí. Hacían unas cosas un poco raras. Pero bueno, quiero decir, es otro monstruo más, ¿no? A la cueva de monstruos que tiene a nivel de datos la historia de los Beatles. Es alucinante. Entonces, llegan a América, el éxito es tremendo y a alguien se le ocurre preguntarle a Emi y tal, el dinero que habéis puesto para la película que vamos a filmar y tal. No sé. O sea, lo vamos a hacer en blanco y negro para ahorrar dinero. A lo mejor es el... Bueno, pero ya está firmado. Yo creo que en la historia de la música pocas casas discográficas rivalizan en nivel de tacañería con Emi. Es terrible. Se estaban haciéndoles ganar millones y millones. Y es una peli que ya, bueno, se ha proyectado así. Así que, bueno, vamos a hacerlo rollo... Casi como cine francés medio realista en las calles. Oye, ¿recordáis ese momento de la nevera de David Road que estaba cerrada? Cerrada con candado. Claro, ejemplo. Ya en el año 67. O sea, cuando... Esto es de las sesiones del Sergeant Peppers, que lo decía Ringo. Ahí, que eran de sobra el grupo más grande ya de la historia. Han ganado trillones con ellos. Pues sí, tenían un candado en la nevera. Para la leche. O sea, es alucinante. Total, que dicen, bueno, vamos a ir trabajando en un guión por un lado, vosotros tenéis que grabar, por cierto, os tenéis que ir a tocar a no sé qué país, a Dinamarca. Tenían un compromiso por ahí. Bueno, ahí van. Y se empiezan a hacer las dos cosas. Tanto es así que es... Claro, dice, oye, bueno, entonces la película sale a colación de esa frase de Ringo. John Lennon la había metido ya en un manuscrito que había hecho y tal, la frase, pero había hecho mucha gracia. Ellos eran muy fans de Ringo, como hacedor, ¿no? Todos somos fans. Sí, como para no serlo. Y entonces llega un momento en el que están ya rodando la peli y grabando canciones. Y le dicen, oye, todo esto de la peli se va a amar a Hardest Night. Sabes que necesitáis un single que tenga eso en el título o en la letra, ¿no? Y John Lennon le dicen, ah, vale. Y al día siguiente volvió con esto. Ahora vengo. Sí, sí, sí. Aguántame el cubata. Pero tal cual. O sea, fíjate qué nivel de... Qué confianza tienes que tener ya en ti mismo como compositor, además. Ya ves. No hablamos de músicos que llevan tocando todos los santos días desde hace dos años o tres ante público. Estamos hablando de como compositor. El primer disco que va a ser todo vuestro, que no lo hacía nadie en esa época. También van a ser los primeros. Vale, pues aquí te la traigo. Y ahí se la trajo y al final son... La toma nueve, me encanta, ¿no? Porque hay tantos datos que te dicen hasta qué número de take es la que llegó al disco. En este caso es la nueve. Y la trajo al día siguiente. Un par de matices que le hizo ahí Paul y tal. Aunque ya la composición fuera por separado, se conocían tan bien y aceptaban en ese momento el comentario del otro porque sabían, ¿no? Si me lo está diciendo es porque lo que yo no puedo oír lo está oyendo él. Y se hacía mucho caso. Y es cierto, estaba pensando, mira, está mirando el dato aquí en esta edición cuando sacaron su caja entera. La que tengo yo también, sí. Y dice que esta canción se grabó en un espacio de tres horas en la mañana del 16 de abril del 64. Se grabó en cuatro pistas y hicieron un par de intentos y tal. Estaban un poco inseguros, ¿no? Aquello no tal. Y al final vamos a hacer una pequeña pausa. Volvieron y salió voladísima. Es perfecto la sinergia que hay aquí. Y esto va a ser todo el disco. El disco son piezas que no llegan los tres minutos, perfectamente ensambladas y que funcionan como un reloj porque si no se separa el mundo. Entonces no separas el reloj de tu muñeca, separa el maldito mundo de la música. Todo tiene que entrar en tiempo y todo entra en tiempo. He leído que, no sé si es verdad, que Richard Lester les pidió que la canción se iniciara con ese golpe, ¿no? Sí, hubo dudas al respecto. Yo no sé si es creación de los Beatles o a petición del director. Bueno, hay como... Hay, como te digo, teorías encontradas al respecto. Pero sí que es cierto que el momento de empezar con un golpe, yo creo que ellos querían empezarla de alguna manera impactante porque iba a ser lo que abriera el disco, lo que abriera la peli. El inicio, ¿no? La importancia de una primera canción. Eso es. La importancia del primer minuto de película, la importancia de... Entonces no lo tenía muy claro y yo creo que sí que estuve implicado. Les pidió, no específicamente, pero estuvieron haciendo varias pruebas y aquel golpe entró y... Joder. Y el resto, pues eso, historia. Estamos hablando de, bueno, pues uno de los discos más importantes que se utilizó como banda sonora, como si fuera la banda sonora de la película y... ¿Cómo sonaba la película? ¿Cómo sonaban las voces de John, de Paul, de George y Ringo aquí en España? Pues vamos a escucharlo. Aquí es. Este es nuestro departamento. Eh, perdona la pregunta, pero ¿quién es el viejecito? Ah, ¿qué viejecito? Ese viejecito. Ah, este es mi abuelo. ¿Tu abuelo? Sí. Venga, Paul, este que va a ser tu abuelo. Sí que lo es. Pero si yo a tu abuelo le conozco, vive en tu casa. Ese es mi otro abuelo, pero te aseguro que este también lo es. ¿No te habrás equivocado? Todos tenemos derecho a dos, ¿verdad? Este es mi otro abuelo. Ya lo sabemos. ¿Qué está haciendo aquí? Mi madre creyó que el viaje le consolaría. ¿De qué? De un desengaño amoroso. Ah. Pobrecillo. Eh, señor, ¿sufre mal de amores? Es un viejecito muy agradable. Sí, es muy pulcro. Hola, abuelo. Hola. Si sabe hablar. Claro que sí, es un ser humano, ¿no es cierto? Bueno, tratándose de tu abuelo, ¿quién sabe? ¿Y debemos cuidarle nosotros? Yo me cuido solo. Sí, eso es lo que me temo. ¿Te tiene preocupado? Sí. Es un villano, un embrollador, que nos cuesta una fortuna por romper compromisos de boda. Venga. Sí, es verdad. Hola. Hola, Sheik. Hola, Sheik. Conseguisteis subir, ¿eh? No. Oh. Bien, ya estamos. Norm vendrá enseguida con los billetes. Oye, ¿quién es el viejecito? Es el abuelo de Paul. Pues aquí seguimos en Bienvenido a los 90, hoy emitiendo desde Radio Utopía para el 107.3 de la FM y, si no, pues en formato podcast siempre recuperable. Estábamos escuchando al principio ese extracto de la película, ese momento de la película donde los Beatles se montan en el tren y hablan del abuelo de Paul, ese señor pulcro que se va a repetir durante la película muchísimas veces y tiene un sentido todo esto. Y, ¿qué vemos en esa película? Bueno, pues las personalidades de cada uno de los Beatles, ¿no, Felipe? Es un poco como la realidad llevada al cine. Está todo muy bien pensado porque, además, y esto es otra de las veces que por primera vez se hace y que yo creo que hasta las boy bands o girl bands de nuestros días va a perdurar. Primero tú los conoces como un todo y luego ya cada uno tiene su personalidad y, pues no te voy a decir las país pija y las país deportista, ¿no? Pero para que entendáis de dónde viene todo esto, viene de aquí, viene de esta película. Tienes el sentido del humor, el sarcasmo de John, tienes el momento encantador de Serpientes de Paul McCartney porque es el yerno perfecto, tienes a George que es el más jovencito, quizá más reservado, Ringo que es un cachondo. Sí, reservado, pero George siempre como retando. Sí, siempre tiene, pero en su vida real es que era así también. Y luego tienes al abuelo, que por supuesto no es el abuelo, Paul McCartney, ¿vale? Es un actor y es la manera de vendértelos a ellos por separado. Y además, esta peli, supongo que tenías pensado algún dato de ella, que a qué premios optó, que optó, a cuántos críticos conquistó, que conquistó. Vamos a empezar diciendo que tenía un nivel distinto. Bueno, es decir, estaba bien hecha, sinceramente. El blanco y negro funcionó muy bien. Muy bien. El ritmo de la película es muy bueno. No es... Ellos están bien delante de una cámara. Están tan acostumbrados a tener cámaras sin micro. Es verdad. Claro, y sin guión porque hoy en día, y desde hace mucho tiempo, te escriben las respuestas. Probablemente esto también se hiciera con los Beatles, que tuvieron más de un problema al micro. Luego iremos a ello en otro programa. Probablemente el siguiente, sí. Para contarlo, pero no tenían ningún problema tanto en memorizar líneas como en improvisar si la situación lo requería. No había problema. El sentido del humor está muy... Y muy británico el sentido del humor. Muy de allí. Es que además, claro, tienes que remarcar, cuando vas a venderles allá en Estados Unidos, los chicos vienen de Gran Bretaña, tienen que ser muy ingleses. Y de Liverpool, sobre todo. Sí. Es que no es todo igual. No. Es como esa ciudad tan significativa. Es muy especialita. Es una ciudad de verdad, tenemos que volver. Tenemos que volver, pero para echarle días. Yo cuando estuve allí, de verdad, es maravillosa. Está dedicada a los Beatles, evidentemente. Lo explotan bien, sí. Pero es una ciudad a visitar y a reconocer. La arreglaron mucho. Estaba muy gris, muy feuchinha, pero la arreglaron mucho. Y como os decía, dentro de toda esta estructura de comedia, intercalan muy bien con números musicales y luego, a ver, con, ¿cómo diría yo? Especial appearances, ¿no? Con invitados especiales que no son conocidos en ese momento, pero que van a ser determinantes. Entonces, en esa película, mientras suena esta canción esa que sonaba, I should have known better, que, por cierto, es de mis favoritas de los Beatles de toda la vida, una de las chicas que está bailando, mientras sea la tocan y el público, es probablemente la musa más envidiada de la historia de la música. ¿Quién se lo iba a decir, eh? Esa chica cuando dijo, oye, ¿te vienes aquí a ser parte del público de la película? Sí, vamos. Una chavalilla que estaba dando sus primeros pasos como modelo y caro fallí de figurante. Te cambió la vida para siempre. Bueno, la chica se llamaba Patty Boyd, se acabó casando con Josh Harrison, le acabaron escribiendo something. Acabó siendo deseada por Eric Clapton, que le escribió Leila. La chica acabó divorciada de Josh Harrison, no para irse con Eric Clapton, hasta mucho tiempo después. Boda en la que estuvo también Josh Harrison y al final también se divorciaron. Y fueron todos felices e infelices a ratos. Josh Harrison se había pasado al juego, como se dice ahora mucho. Ahí dijo, mi colega me ha robado a la novia, voy a la boda. Eh, no, y además había habido un impasse entre medias y él sabía que la primera vez, por lo menos, ella le había dicho que no. Y a Eric Clapton le tenía martirizado y drogado, por otra parte. Y ahí estaba el hombre ahogado fumando heroína, además la fumaba, no se la inyectaba. Joder, mucho. Sí, y encima que los junkies decía que le despreciaban, dice, porque ni siquiera se inyectaba, se la fumaba. Sí, aquello era terrible. Chicos, este programa es para niños, pero vais a tener una edad cuando lo, ¿vale? Eso es. Eric, Lucía, Vicky, vamos a ser indulgentes y tener visión de conjunto en el contexto en el que estamos. Total, que Patty Boyd estaba allí. Y luego había un niño, la peli arranca en una persecución mítica de fans. La caída, ¿te acuerdas de George? Sí, esa caída de Ringo. Que se parten de risa, pero yo no creo que esto era muy ensayada. Pero hostia. Y sí, se la pega bien. Uno de los niños, que no sale, porque al final no pasó el corte, era un chaval que iba a tocar la batería después, se llamaba Phil Collins. Y hay una anécdota muy buena que es que, claro, todos los Descartes, lo que no entró en la peli estaba guardado y muchos, muchos años después salió a la luz ese material y le invitaron a visionarlo y le dieron una copia. Porque, claro, imagínate, da igual que seas el maldito batería de Genesis, ¿vale? Y dices, no, pues yo estaba en la peli, ¿de qué vas a estar? Cuando ya era un niño salía en la peli, le dices, ¿qué vas a estar? Y, claro, ¿cómo te defiendes de eso? No, no deberías, eres rico, eres famoso, te debería dar igual, pero en tu amargo corazón, coño, yo estuve allí, yo quiero que se vea. Entonces, pues, décadas después Phil Collins pudo ir a sus allegados a decirles, ¿lo ves? Aquí estaba yo. Te lo dije. De hecho, Phil Collins, fíjate, dice que una de sus baterías siempre ha sido Ringo, ¿no? Qué curioso. Sí, Ringo es el tío quizá menos valorado por las audiencias como músico y eso contrasta mucho por lo que todos los baterías te dicen de Ringo. Es verdad. Y da igual la generación y da igual el estilo musical, todos tienen su cachito para Ringo Estar. O sea, porque no era nada fácil. Si nos vamos a los 90, el propio Dave Roll habla de Ringo Maravillas, o sea que... Es que al final, si eres músico, vas a donde vas. Por cierto, que se me olvidaba propuesto de esta canción, por dar algún apunte, este y sus nombres lo graban, aquello. Entonces, sabes que no le gustó mucho y sí que se fueron a casita y hasta el día siguiente. El día siguiente a la tercera la clavaron. Con esa armónica de John. Sí, 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 sí. Era cuando John todavía alternaba y de vez en cuando en los shows también, sobre todo con la armónica. Y como te digo, es una maravilla de canción, otra de John como la mayoría de este disco. Bueno, pues es que son... en ese momento, 1964, los Beatles todavía tenían ese peso, ¿no? El mayor mandaba. Y el mayor era Ringo, pero Ringo tenía ese poder de composición. Así que John ejercía como el líder de la banda. Por eso, en este A Hardest Night encontramos tantas composiciones de Lennon como esta que vamos a escuchar a continuación. If I Fell. Si te dijéramos que esta composición es de Paul McCartney, ¿te lo creerías? Salvo porque la canta John Lennon y solían quedarse la voz principal del autor de la canción. Pero es el estilo McCartney. Es muy McCartney. John Lennon siempre supo en su amargo corazón que Paul era más músico que él. Y había muchas cosas, no te voy a decir que les envidía, que le envidiara... O sí, también fruto de las propias inseguridades de John Lennon, pero tendía en algunas ocasiones a irse al lado Paul de la música. Hombre, y que ya se iba dando cuenta también que el que tenía al lado no era simplemente el bajista, ¿eh? Era un bestia. No, donde se notan las cosas. Hostia. Fíjate, esta canción es curioso. Esta la cantan los dos cuando hacen la parte de armonía. La grabaron. Muy bonito eso. Y la grabaron igual que en los shows. Los dos metidos en el mismo micro. Una grabación a lo mejor que es un poco más complicado, ¿no? Pero no tienes por qué hacerlo. Lo grabaron igual que en los shows. Qué bonito. Fue bastante rápido además de grabar. Y te define un poco la letra, ¿no? Habla un poco del primer matrimonio de John Lennon. Recordemos que John Lennon estaba al casado. Increíble, ¿eh? Cynthia, Julian. Sí, sí. Estaba todo ya ahí. Y hay una cierta sensación ambigua porque es como… Claro, yo no estoy con mi familia. No veo a mi familia. Yo estoy siendo un Beatle 24 horas al día. John Lennon durante años, hasta que se convirtió al yocoísmo, y esto no lo entendamos mal, además en esta parte es muy positivo, siempre lidió con el conflicto entre el sentimiento de abandono que el tubo de Chiquitín, el sentimiento de posesión tanto de cosas como sobre todo de personas. Tenía una necesidad afectiva muy, muy grande y todo eso combinado con problemas de ira. Además de carácter muy fuerte a veces. Y aquí es una manera, con una canción más muy dulce, muy tranquila, pero que un poco en el subtexto de todo eso está el cómo se enfrenta a una relación, una persona que está hiper necesitada de tener ese tipo de relación y que además, irónicamente, está negada a esa relación por cómo tiene que vivir, por la jaula de oro en la que está. Entonces, es bastante reveladora de cómo era la época. Totalmente, macho. Es muy bonito, ¿no? Recordar ese matrimonio, ¿te acuerdas? Como en el programa de Ed Sullivan decían, chicas, está casado. Sí. Y fue como un momento muy significativo también. Y claro, pues fue el primer Beatle que se casó. Veíamos también en las fotos de Paul McCartney de este libro que acaba de editar a Cintia en algunos momentos. Y Julian, pues yo no sé si había nacido ya o estaba en camino. Ya había nacido a lo mejor. Bueno, el primer hijo de John, que como sabéis, tuvo una relación bastante complicada con su padre hasta que creció. Y bueno, pues cuando parece que la iban a retomar y John se dio cuenta que, bueno, no lo había hecho bien como padre con su primer hijo, pasó lo que pasó, ¿no? En Nueva York, en los 80, y no tuvieron ese tiempo extra para curar esas heridas. Pero, bueno, aún así Julian siempre ha hablado bien de su padre. Y Cintia igual. Creo que Cintia incluso ha escrito un libro recordando un poco esos días. Yo creo que tienes que tener la perspectiva de los jóvenes que eran todos los implicados. Muy complicado todo. Es que cuando... Esa tormenta todo el rato, tío. Ahí... Cuando vienes de una infancia, porque además le hemos hablado, la infancia de John, de una infancia y una adolescencia, o primera adolescencia tan, tan, tan complicadas, y pasas a un nivel de estrellato y de forma desconocido hasta entonces, para un músico británico y mundial, ¿cómo gestionas eso? ¿Con un primer matrimonio, con un bebé en camino? Complicadísimo. Entonces, al final, se acaban justificando un poco unos a otros, porque éramos unos críos. ¿Qué sabíamos nosotros? Lo que se dice siempre. Si esto me pilla con unos años más, lo gestiono de otra manera. Y es verdad, lo gestionaríamos de otra manera. Pero con esas edades es complicado. Bastante tenían con aguantar el tirón todos. La parte que les tocaba. Oye, Felipe, hablemos un poco del arte del disco, porque la película es una fotografía de las cuatro cabezas de los músicos. Y aquí, en la portada del disco, me sigue recordando un poco a su anterior trabajo. Sí, lo único que estéticamente tiene, un poco ese momento ya de, ¿cómo decirlo? Del cinema verité, parece un photoshoot, pero total. Total. Y eso también, cuando pone Hard Day's Night, yo creo que es una especie ya de sátira sobre el mundo del rock y las estrellas del rock, de cómo tienen que estar obligados a hacer 18.000 sesiones de fotos al día, cómo es ese ritmo. Y eso, cuando estos eran casi los primeros a los que les pasaba. También en eso es precursora, ¿no? Y sí que es cierto, tiene cada uno una serie de instantáneas recogidas. Y de arriba abajo, entiendo que no es casualidad que John Lennon esté arriba, como decíamos, era su grupo, ahí están los cuatro. Si te das cuenta, George es el único que se da la vuelta. Sí. Y George es el protagonista de la siguiente canción. Sí, eso es. Eso es. Gran canción, además, que había que regalarle alguna. Luego ya le habían dejado elegir hacer una hasta el momento y posteriormente va a empezar a aportar más. Creo que este es el único disco de los Beatles en el que todo es Lennon McCartney. Y no hay nada. Ni una versión, ni un George, ni un Ringo. Y es todo ellos dos. Pero había que regalarle una. Claro. Vamos a escuchar este Esos gritos de los Beatles reconocibles por todo el mundo a día de hoy que se nos ha colado ya en nuestro ADN y es increíble. Bueno, si estáis preguntándoos qué suena cada vez que estamos hablando Felipe y yo, es esto. ¿Y esto qué es? Pues se llama George Martin y su orquesta. Son cuatro versiones de cuatro canciones de los Beatles interpretadas por una orquesta al mando de George Martin, el productor de los Beatles. Y está donde, en la versión americana de A Heart Is Night, que, por cierto, Felipe, salió semanas antes que la versión europea. O sea, en Estados Unidos se lanzó antes el disco que aquí. Sí. De hecho, luego, George... Un proceso que a lo mejor, si los Beatles están en febrero en Estados Unidos, tienes marzo, abril, mayo y como mucho parte de junio, que a veces ya no están ellos presentes, están haciendo una mezcla, ya las mezclas finales y tal, pero cuatro o cinco meses se va haciendo la peli y el disco y van evolucionando los dos a la vez. Y, claro, es una absoluta locura. Y, claro, salen cosas... Yo os lo comento y parece que hago mucho hincapié en esto porque a mí este disco me parece maravilloso y extraordinario. Y el primer disco que quizá es completo, de alguna manera, para ser de los Beatles. Entonces, evidentemente, estamos lejos de quizá la época más dorada. Bueno, cada uno tiene sus preferidas, pero Reverse Soul, Revolver, Sian Peppers, ¿no? Que es una época, quizá, la mejor trilogía que ha hecho una banda nunca en la historia de la música. Pero este disco es extraordinariamente redondo y bueno para el tiempo que tuvieron para hacerlo mientras, a su vez, grababan una película. Sí, sí. Hay que tener... Fíjate, el dato de horas. Horas de grabación son 65 horas de grabación en total, este disco. Incluyendo la última sesión del 22 de junio del 64 que fueron 9 horas de mezclas, de las mezclas del disco. Increíble. Mezclas aparte, esto son 50 y pico horas en un estudio. Mientras además firmas una peli, mientras además haces bolos, mientras además promocionas en la radio todas las semanas, mientras además... Hemos dicho que la política de currar de los Beatles era muy diferente y que marcó una época. Y bueno, aquí teníamos una cosa también muy significativa que era que por fin el productor, John Martin, cedía, ¿no? En el hecho de no meter ninguna versión. No. Ahora ya son vuestras canciones. Os lo habéis ganado, ¿no? Y otra de las puertas que derriban los Beatles, no solo por eso, es que eran los primeros que hacían de verdad discos. Sí, es verdad. Solo con canciones suyas. Pero eso es un arma para los músicos que vienen detrás a los que a nadie les iban a poder dejar hacer eso hasta que ellos... Esto va a ser una cosa que se va a repetir durante toda la década. Es como, ¿ves este disco? Los Beatles lo han hecho. O sea, sí se puede hacer. No me digas que no se puede hacer. Eso es. Esto ya se ha hecho. Eso es. Entonces, déjame que yo haga. Luego con la experimentación va a pasar lo mismo. Entonces, es un punto importante también. Porque yo creo que parte de la admiración que tienen los músicos en general de esta época, incluso de diferentes corrientes o tipos musicales, viene por aquí también. Por todo lo que consiguieron para otros. Y esta es una de ellas. Y la que viene ahora es una de las grandes. Bueno, conectamos de nuevo con el inicio del programa, ¿no? Estábamos escuchando a Cobain cantar esa versión cavernosa de la canción de Paul y imagino que se la cantaba Courtney o, no lo sé, en algún momento, ¿no? De pareja. Y la han rescatado, ¿no? Para esa edición de Montage of Head, de la banda sonora de la película que salió hace algunos años. ¿Por qué crees que Kurt tenía esa admiración por los Beatles, por las melodías? Aunque luego era como... Bueno, en su música evidentemente está la respuesta, ¿no? Pero fíjate, ¿no? Luego metía distorsión que parecía aquello como súper lejano, ¿no? De los Beatles. Pero es que la música al final, fíjate lo que te digo, al final es marginalidad. Siempre empieza como algo marginal. Y luego se convierte en un monstruo que cada vez que cortas una cabeza salen otras dos. Y al final es en lo que estamos. Entonces, él, fuera de... Y sobre todo ya cuando se hace quizá incluso más famoso, fuera toda la pompa que hay alrededor de tal, de repente ve que la realidad es esa pedazo de melodía que está sonando. Y incluso casi todos los gustos, gran parte de los gustos de gente como Kurt Coben siempre tiene una querencia, ¿no? Una melodía. Y da igual que... Es que tú... Si puedes quitar un poco o el ruido o la distorsión debajo cuando se escribe la canción... El ampli. Está eso ahí. Y en el ampli. Ahí es un... Estamos un poco fuera de... Un poco ahora nirbaneando, ¿no? Pero bueno, se puede. Se puede. ¿Qué versiones utilizan? Es que yo creo que lo único realmente conocido o conocible por el gran, gran público es el mejor Sol the World de Bowie. Sí. Y luego... Y aún así una canción extraña en aquel momento. Sí, o sea, tampoco era de las más... Es que, bueno, Bowie es muy grande, vale. No es como si haces... Es como llevar a los midpuppets. Claro. Que yo había hecho eso, tío. Para mí fue lo mejor de todo el unplugged, al margen de la última canción, que yo, por inesperado, yo creo, ¿no? Y el segmento de Lake of Fire me parecía alucinante. Y luego, claro, ¿con qué vas a cerrar? Y lo que decía, ¿no? No, no. Se acabó con esta y no vamos a tocar más. Se acabó. Con Let Belly y el Black Girl o Where You Sleep Last Night, que es quizá de las canciones, las piezas antológicas de la música tradicional o folk americana. Es una de esas pequeñas primeras piedras. ¿Cómo no te van a gustar los Beatles entonces? O sea, al final era un chico... Un estudioso, ¿eh, Felipe? Sí, sí. Joder. Entonces, si tú quieres aprender, ¿dónde empiezas a aprender? Pues en el folk con Let Belly, en el blues con el delta y en el pop rock. O sea, parte de los cuatro solistas de órgano, pop rock con los Beatles. Exacto. Y te pueden... Esto lo podemos discutir de mil maneras, pero todos los caminos van a acabar en algún momento en los Beatles. Eso siempre. Y lo vamos a repetir muchas veces en estos programas. Bueno, I Love Her es la balada. Sí. La balada por excelencia, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a escucharla. Paul McCartney dentro de La Tormenta, en los ojos de La Tormenta, como su libro del 2023, con muy pocos elementos, haciendo una canción inolvidable que nos hace ponernos, ¿no? Ya en el camino de lo que vendría después con Yesterday, Felipe. Sí, sí, esta... John Lennon, tiempo después, le decía... Esta canción fue tu primer Yesterday. Total. Y yo creo que George Martin fue de estas que te hacen levantar la ceja y decir, a ver este chaval. A ver este chaval, ¿sabes? Porque además, aquí se dejaban ayudar, como decíamos mucho. Se le propuso jugar un poquito con la percusión, rodearle, pero muy poquito, de muy poquitas cosas. Es muy rara, pero yo creo que estamos en la primera ocasión en la que solo canta Paul, además en un tema acústico totalmente, que era muy raro colar a un tema acústico. Entonces, se van dando unos elementos. Y es una de las tres canciones de este disco. Son trece temas, tres son de Paul y diez, así entre comillas, de John. Tienen aportaciones de Paul McCartney, pero mayoritariamente el peso de la composición suele ser de John. Pero es que las tres de Paul son definitivas dentro del álbum y no se entendería el álbum sin estas tres. Esta fue de las que sí pasó el corte para la película, porque hay que aclarar que no todas las canciones que suenan en el disco suenan en la peli, eso es cierto. Pero es de una belleza, no sé, como una banda que se dedicaba al beat, al ritmo, al ímpetu, al impulso, que así conquistaron el mundo. Porque en esta época es lo que vendían. Otra de las cosas que ocurrió al llegar a América en el programa de Sullivan, no estamos hablando de rock and roll, vamos a decir, puro, como se hacía allí. Lleva un elemento, lo que ya hemos hablado al principio de estos programas, lleva ese ritmo, ese beat, que en América fue una sensación. Tanto es así que empezó lo que llamamos, lo que se empezó a llamar la British Invasion. Antes de los Beatles tampoco existía esto, y a partir de los Beatles, pues sobre todo, bandas a lo mejor luego ya no tan conocidas con los años, Dead Clark Five, que es una banda que a mí me encantaba, pero duró tan poco lo que duró, tuvieron muchísimo, muchísimo éxito allí. Luego, una banda de blues, de versiones de blues, que se llamaba los Rolling Stones, y tuvieron, no, eso fue un poco bueno. Pero sí, con esta coña de Paul McCartney, evidentemente entraron, pero si no abren ese menor los Beatles, no hay fruta que comer. Hablando del blues, tío, para mí esto es un quejido, ¿eh? Esto, o sea, si te lo llevas a otros elementos, dices, tío, aquí incluso escucho un poco de flamenco. O sea, ese sentido desgarrador de la canción, dices, joder, es que claro, aquí me imagino perfectamente a un bluesman viejo cantando y diciendo, ah, ¿sabes? Tiene música de raíz y como más arreglada, en este caso muy poquito, pero arreglada por George Martin. Claro, que le da otro sentido también. Te colocan en un sitio inédito. Sí. Es que es eso, te colocan en un sitio hasta el momento inédito. Exacto. Y dices, bueno, ¿y ahora qué? Total. O sea, porque esto se supone que son los niños que le gustan a las chicas porque gritan en los conciertos y no son. Y de repente dices, pero que le ha hecho este mico de 22 años, ha hecho esta canción y venga ya. Qué madurez. Claro. Y a partir de ahí empezamos a creer, casas de discos, sellos empiezan a creer que a lo mejor sí que hay chavales capaces de escribir canciones y capaces de escribirlas así de bien y es que... Vamos a buscar a los siguientes Beatles, ¿no? Y ya, claro. Oye, estábamos hablando de 1964, un año donde, por supuesto, no había redes sociales, no había internet, había periódicos, había libros, había televisión y la importancia del cine. Porque sí, podías tener tu disco, pero oye, los Beatles solo podían estar en un sitio del planeta a la vez, ¿no? Sin embargo, la gran pantalla podían estar en miles de cines de todo el mundo. Y eso ayudó también, claro, a colocar a los Beatles con esta película que no eche la aquel día aquí en España. Pues eso, incluso aquí, en España, ¿no? Llegar y que se proyectara el film. Y eso que, en principio, cuando os decía o comentábamos antes que tenía tan poco presupuesto la película, la idea era, mirad, bueno, como ya los chicos están vendiendo mucho en América, aunque la película nos va a quitar a corto plazo mucho dinero. Ya ves, tío, qué mentalidad. Ya lo recuperaremos con los discos y era como, pero ¿qué me estás contando? O sea, era como, la película va a costar muy, muy poquito dinero y sabes, de sobra, porque cuando se empieza a rodar esta peli, ya estamos en el punto que estamos en América, sabes de sobra que los Beatles pueden grabar lo que les dé la gana, que va a ser un pelotazo absoluto en todo el mundo. Y, sin embargo, pues, pero si aún así les fue bien, quiero decir, la estética de cómo está hecha la película, a lo mejor si hubiera sido una película de más dinero y más planificación y más estudio, se habría perdido parte de la espontaneidad que podían respirar ellos. Sí. Yo creo que... Y luego es un buen reflejo, ¿no, Felipe? De lo que estaba pasando. O sea, si te sales de la película y dices, a ver los Beatles en el 64, ¿qué pasaba? Y ves ahí, pues, todo el mogollón que había detrás de ellos, que era real, aunque fuera una película, pero era lo que estaba pasando. Y ellos cuatro haciendo bromas entre ellos, que eso cualquiera que pasó esa época... De hotel en hotel... Te lo decía, que eran una familia de cuatro hermanos que estaban todo el día haciendo bromas y riéndose por muy cansados que estuvieran y tenían una química especial. Y ese propio George Martin, el primer día que entraron por la puerta del estudio... O sea, reproduce muy bien que eran cuatro chavales que se llevaban bien. Sí, sí, sí. Por amor de Dios, que habían compartido habitación en Hamburgo en metro y medio cuadrado. Chávez, durante... ¿cómo no vas a...? Si no has salido tarifando ya de aquella, es decir, ¿cómo no vas a tener ese vínculo? Y eso se muestra muy bien. Richard Lester grabó la película, pues, según la vemos. O sea, hay muchas películas que a lo mismo se graban escenas del final antes que de la mitad, o del principio se grabó al final, etc. No, aquí se grabó como la estamos viendo y luego se montó. O sea, que hay mucha amiga y yo creo que hay directores de cine... Fíjate, dicen que hay momentos de estas películas de los Beatles, porque luego llegarían varias más, que fueron importantes. O sea, que no... Mucha gente se toma con estas películas a broma, pero la gente que entiende de cine dice que no, que aquí había un sentido... A ver, es que tienen un pequeño, pequeñito porcentaje documental que tienen en Gran Bretaña, porque tienen una escuela documental... Aquí me pongo muy técnico, estudié cine también y me pongo un poco... A ver, la escuela británica del cine documental tiene una tradición que arranca y luego muchos directores que hacen ficción beben mucho de ese estilo, a veces, documental, aunque solo sea para ubicar bien la película donde tiene que ir. Entonces, allí se juega mucho mejor que, por ejemplo, en Estados Unidos y las películas de Elvis. ¿Qué hay que hacer? Pues buscar una historia de amor para el chico, que no tiene por qué ser Elvis de verdad, un tipo que se llama Elvis o que puede ser el Gran Cajuna de no sé qué o... Y lo que tenemos que hacer es colocarle cantando ocho veces en la película y luego esperar que no actúe muy mal. Y así eran un poco las películas americanas, de músicos y sobre música. Y de repente llega esta y esta te da una visión distinta. Quiero decir, sí, te meten en... Creo que son 48 horas, se supone que es el lapso de tiempo, que es a lo largo de la película, son como dos días. Y te meten en esa dinámica, en ese tren loco, a veces, literalmente. Que va de un lado a otro, hasta el punto que es una peli que llega a estar nominada a dos Oscars. Sí, sí. El Oscar es el mejor guión, creo recordar, que la nominan. Y dices, o sea, gran parte de la crítica le gustó, pero porque era una peli hecha más con un sentido, tenía un ritmo callejero, este rollo que decía antes de Cine Averité, o de Nouvelle Vague, antes de la Nouvelle Vague, porque aún no estaba Godard haciendo estas cosas que hizo, maravillosas muchas de ellas, por otra parte. Tenía un halo diferente y encima es que estaba bien hecha. Hay veces que no se puede decir de otra manera. No es una maravilla, pero está bien hecha. Ha enmejecido bien, desde luego. Bueno, llegamos al final de la cara A del disco con Tell Me Why. Dos minutos, once segundos, que es la tónica del disco, como bien ha dicho antes Felipe al principio. Canciones muy, muy cortitas. Yo no sé qué va a pasar cuando lleguemos a los discos más largos. Tendremos que hacer tres o cuatro programas, ¿no? Probablemente, probablemente. De nuevo John Lennon, Tell Me Why, ejecutando esta canción al límite, ¿no? Sí. Felipe, se nota, ¿eh? Pobrecitos, fardos, fardando la voz. Joder. Y con pocas tomas para hacerlo y con muchas prisas. Lo estábamos comentando a micro cerrado. Cuando a ti te gusta un estilo de música, te gusta hacer las cosas de una manera y las quieres cantar así, pero a lo mejor la voz o no te da o sabes que en cualquier momento se te va a romper y sufres. Y yo no sé cuántas, en concreto no tengo el dato de cuántas tomas hicieron, pero yo creo que lo debió pasar muy mal. Porque es como... Esos caramelos a tope. Como no valga la siguiente, ya hasta mañana no va a haber voz, no va a haber nada que hacer. Pero sí, está además, es curioso, hay un mensaje, lo que os decía antes del abandono, de... Esta la escribo pensando en las relaciones, sobre todo en las relaciones de padres, y sobre todo en las relaciones de padres que se separan, y sobre todo en las relaciones de padres que se separan y que tienen peques. Es un fantasma que le va a perseguir toda su vida. Claro, es que a él le ocurrió. Se fue papá, se fue mamá, volvió mamá, pero mamá se murió. Papá ya, ¿para qué iba a intentar volver? Porque no lo quería, no estuvo nunca. Llegó mi chica, llegó mi niño, se fue mi chica. Perdí también en el medio de la transacción el poder estar con mi niño. Es una historia de dependencias, de codependencias y de necesidad. Y fíjate que dentro de todo ese huracán, nosotros seguíamos viendo a un John Lennon sonriente. Bueno, a los cuatro, tío, es que eran increíbles. Todo lo que estaban viviendo, la intensidad, pero cuando salían delante de la cámara... Sí, sí, no se notaba nada de eso, tío. Entonces, no es en la peli, ¿no? Lo de Ringo, lo de... ¿Eres... ¿Mocke? O sea, mo... O Roque dice, no, soy mocker. Siempre tenían la respuesta perfecta. Ringo era un tipo que... ¿Cómo encontrasteis Estados Unidos, no? Sí, no, no. Siguiendo a la izquierda, ¿no? Algo así. Sí, todo recto por allí. En plan, ¿no crees que hayas el pelo muy largo? Dicen, no, me lo corté ayer. Tenían siempre una respuesta ya para todo. Y súper rápidos, tío. Eran muy ágiles, ¿sabes? Además, si veis o tenéis la oportunidad, ¿no? De ver esas entrevistas que hacen... Es que al llegar al aeropuerto, o sea, a estas piñas las entrevistan en el aeropuerto. Al cual te bajas después de ocho horas o lo que sea de avión, sí. Un fotocall de fondo, mil micros y tal. Entonces, me encanta porque a veces sí que le dirige el periodista que sea, la pregunta a uno de ellos, pero cuando lo preguntan en general, acuden unos a socorrer a los otros en plan... Esta la tengo yo, o sea, tranquilo. Hace un gesto y dice su chiste. Y es como... Todos nos cuidamos, ¿no? Y eso logra calar en la sociedad americana, que también es lo curioso, ¿no? Esos canallitas, por llamarlo de alguna forma, se cuelan, ¿no? En un público de Nueva York, que fíjate que es complicado, ¿eh? Yo creo que en el programa siguiente vamos a hablar de cuando se tuerce un poquito en América, precisamente por declaraciones, pero es que lo difícil lo consiguen aquí. Que es un carácter tan distinto, sobre todo porque, claro, Estados Unidos al final es un país muy grande y con muchísimas maneras de ser, que no es lo mismo Nueva York, que el sur, que Los Ángeles, que, yo que sé, Montana. O sea, cuidado, hay muchos universos ahí, pero tú has entrado a saco en todos ellos. Por la tele, por aquel show de Sullivan y porque cada vez que hablan de ti o apareces tú, como yo creo que vienen tan bien enseñados, ¿no? Por otra vez Ryan Epstein, consiguen que arreguen a todo el mundo. Sí. Y eso es prácticamente imposible. Y luego, claro, te aparecen temas como la que nos tiene que sonar ahora y a quién le dices que no con eso. Madre mía. Impresionante una vez más cómo Paul McCartney crea canciones mágicas que te cambian el día, Felipe. Segunda de Paul en el disco y es que, ¿para qué más? O sea, quiero decir, primero que es una canción atípica. A tirar al micro, ¿no? Como el gif ese. Sí, sí, sí. Tal cual. Mic drop en toda regla. La canción es un poco atípica. Empieza con el estribillo. Pero esto fue por cosa de George Martin, al parecer, fue el que le recomendó empezarla así. Y, ¿qué os puedo decir? Es que esta canción es... Se nota que a Paul McCartney le gusta a Little Richard. Tiene esa parte ahí salvajilla, tío, de entrar. Mola que entre con el estribillo. Entran esas voces como muy desde arriba y muy a fondo. Nada más entrar el tema. Muchísima energía. Nada, dos minutos mal contados. Y este fue el single de adelanto del álbum. Entonces, otro dato más. Y otra de las puertas que primero abre gente como esta. Cuando esta canción sale, por supuestísimo, número uno en Estados Unidos, pero se produce un hecho histórico. Y es que en el momento en que esto llega, derecho al número uno, las cinco primeras canciones de las listas de ventas americanas son cinco canciones de los Beatles. Claro, como estaban reeditando tanto en material, además, que no se había editado con una difusión, una tirada grande, pues tenías esta. Twist and Shout, She Loves You, I Wanna Hold Your Hand y Please, Please Me. Pero es que aparte de esto, dentro de las cien primeras del Billboard estadounidense, había catorce de los Beatles. Era una máquina de amasar dinero, tío. Es brutal. O sea, es como... A ver, ¿cuál es la canción más que hemos escuchado la semana? Son estos tipos. Y la segunda, estos tipos. Y la tercera, y la cuarta, y la quinta. Es alucinante. Luego, con el tiempo, vamos a ver algo parecido en los mejores discos de la historia. Hay publicaciones muy de aquella manera que van a renegar mucho, pero es por llevar la contraria. Y te van a escoger cosas de gente que adoraba a los Beatles y que no habría hecho sí los Beatles, nada de eso. Pero bueno, a lo que íbamos, ¿no? Este es el single de adelanto del disco y es bastante extraño. Aquí también porque venía a promocionar una cosa con la otra, pero normalmente los Beatles, lo hemos dicho ya en otros programas, eran muy solidarios con su público. Es decir, lo que entraba en un single, lo editaban aparte del disco, querían sacar más cositas, pero con un respeto a tal. Esto es un single que acaba entrando también en el disco porque había que meter 13 canciones, porque en la peli tenía que sonar alguna canción que ya hubiera sonado antes y que una cosa hiciera de cebo para la otra, ¿no? Y, a ver, la canción que cumplía perfectamente los requisitos. Es rápida, es reconocible, es muy, muy amable en el sentido de fácil de escuchar. Es la canción perfecta, ¿no? Y es, como os digo, de las tres que hace Paul, una en A Love Her, otra esta y vamos, tremendo. Escuchando este trabajo de Paul en A Hard Is Night, te das cuenta que el músico había evolucionado más rápido que su compañero. Porque estamos escuchando las composiciones de Lennon que nos llevan un poco atrás, ¿no? A lo que veníamos de los Beatles. Sin embargo, Paul ya está mirando al futuro, tío. Yo creo, fíjate, de lo poquito que rivaliza, o sea, las tres, quizá, no sé, o que a mí me llama más la atención de Lennon, a A Hard Is Night, por supuesto, que tiene su cachito de Paul McCartney, porque lo tiene. La que toca ahora, que me encanta, y el I should have known better, que, como digo, es un ejercicio de, mira, Paul, yo sé hacer esto también como tú. Es que esa canción tiene una especie de debilidad, ¿no? Pero luego tiene, como te digo, la que va a sonar ahora, que, yo creo que es la cabría, la cara B, del álbum. No, la cara B era... No, era Can By Me Love, claro. Es que es Can By Me Love, que además es el track 7. El track 7 siempre es importante, porque tal y como... Ah, no, tienes razón, tienes razón. Me he equivocado yo antes. Can By Me Love es la que cierra la cara. Es que siempre está... Error mío, perdón. No te preocupes, porque las canciones son más cortitas. El track 7 suele ser importante en los discos, sobre todo de esta época, de los 60, de los 70. Porque abría la otra cara. Solían entrar 6 por cara, y a no ser que ya fueran cosas más experimentales y raras, o extraordinariamente cortas. Y solía ser muy importante. Entonces, yo qué sé, nos vamos a inventar que la edición americana abría la cara B. No lo sé y lo desconozco, pero quedaría súper guay si así fuera. En cualquier caso, era un gran tema. Y, como te digo, de mis favoritas, la que nos tocaría ahora. Sigues aquí, en Radio Utopía, en el programa Bienvenido a los 90, escuchando este especial, A Hardest Night, de los Beatles. Pues, uno de los discos, tal vez, más importantes en la carrera del grupo, en este momento, 1964. Sí, yo te decía que era el primer disco redondo. Y es el primero que cumple expectativas, además de ser la banda más grande del planeta. Fíjate aquí que, otra vez, la voz de John está muy llevada al límite. Al tope, sí. Esta es de, pues, como había ocurrido con la canción que titula el disco, con esta pasa lo mismo, en plan, oye, necesitamos una más. Es como, uf, no te preocupes, mañana te traigo una. Y al día siguiente vino con esta. Rebusco, venga, voy a rebuscar. Y me dijo, que le salió así de, fíjate. Bueno, decía Brian Epstein que América o les hundía o les llevaba al estrellato, ¿no? Él tenía muy claro, este hombre era el manager de los Beatles, como ya hemos dicho, que América tenía que tratarse de otra forma. Estados Unidos era un mercado diferente. Y aún así, cuando los cuatro chicos aparecieron en esa rueda de prensa que hacía antes referencia a Felipe, no se notaba ningún tipo de presión por tener que conquistar. Sino, eran ellos mismos. O por lo menos esa sensación transmitían, ¿no? Delante del micrófono y enfrente de la televisión, de las cámaras. Es que... Curioso, tío. Curioso con veintipocos años, ¿eh? Pero es que yo creo que gran parte del secreto del éxito de estos primeros Beatles era, y esto lo hemos dicho al principio, entraban en tu casa con la radio y parecían un grupo de amigos tuyos, solo que eran un grupo mega famoso. Pero podrían ser como tus amiguetes, ¿sabes? No sé, es como ver los Goonies, pero en grupo musical en los 60. A ver si me explico. Tenían esa cercanía, y eso ya les había abierto puertas en Europa y en Gran Bretaña. Les había puesto en una posición tan... Que es como decir, ¿por qué no vamos a...? Si lo estamos haciendo todo, vale, trabajando hasta la extenuación, pero según nuestras reglas. Y nosotros somos así, y no vamos a cruzar el charco hasta que tengamos ese número uno, y no vamos a ir con otra imagen que no sea la nuestra, y... Total. Y es que ahí lo tienes. Llegan, boom. Perfectamente vestidos por Ryan Epstein. Sí, no, no, claro. Corte de pelo. Ven y conquistan y se acabó. Sí, no, a ver, ellos tenían... Es que Ryan es muy importante. Es muy importante. En todo esto, ¿no? De hecho, muchas veces lo hemos comentado, si yo... Sí. En Twitter se empiezan a romper el día que se muere Brian Epstein. El manager, tío, era el que... Y a lo mejor, y lo decíamos, no era el tipo más brillante del mundo, ni el más listo del mundo, pero cuando lo empiezas haciendo bien y además les conoces, y lo vas conociendo y además les quieres, ¡uy! Es que recordemos, tío, que Brian Epstein creyó en este grupo desde el minuto uno. O sea, creyó en ellos, compró los discos. ¿Recordáis la historia? Lo hemos contado aquí. Y que no era tan mayor con respecto a ellos. No se llevaban muchos años tampoco. Ahora, esas edades... Eran unos críos, entonces sí, un par de años ya parece una montaña, no insalvable, pero... Eso es. Quiero decir, era un tipo casi de su edad, por así decirlo, y tenía en sus espaldas todo aquello. O sea, llevar aquella maquinaria tan grande, toda cargada sobre él, es un trabajo... No olvidemos la figura del productor, es que era todo, es que estaba todo hilado, bien puesto, ¿eh? Lo que pasa es que el productor a lo mejor se pone tranquilo cuando no estamos haciendo discos. Claro. El manager... Es que el manager lo tiene chunguísimo. Tiene que estar 24-7. Sí, sí, no, no, no. Y claro, 24-7... Cuando están los cuatro juntos, vale. Cuando está cada uno en un sitio, imposible hacer las cosas. Entonces, la labor de manager se complica y cuando tu banda es la más grande del mundo, pues imagínate el trabajo que tienes. Antes hemos dicho John Lennon, 24 años, en este 1964, presentaba ya John, Felipe, uno de sus libros, uno de sus primeros libros. Bueno, fíjate, ¿no? Había mucho material alrededor de los Beatles, ya eran conscientes de su éxito, ya podían permitirse cosas como esa publicación del libro de John. Y bueno, el otro día, fíjate, no tiene nada que ver con esto que voy a comentar, pero veía en la celebración de Glastonbury a Paul McCartney en el lateral del escenario mientras los Foo Fighters tocaban, mientras Texas tocaban. Bueno, estaba allí Paul con sus, no sé, 900 años, no sé cuántos años tiene Paul ahora mismo, pero ya es mayor, ¿no? Y sin embargo, el tío estaba en Glastonbury, un festival de música, un fin de semana, disfrutando de las actuaciones. Muy significativo también ver a Paul disfrutar de los conciertos, de sus compañeros. Yo creo que lo raro fue que aguantara, por muy cansados que estuvieran luego, que aguantara los años sin giras. Ya. Porque cuando volvió con los Wings ya en el resto de su carrera, ya con un hambre de llenar estadios, porque veía que ya estaba haciendo el rock de estadios a nivel general, y yo creo que ya, jo, a reivindicarte yo, que esto lo inventé yo. Y por cierto, ahora que hablas de los Wings, tío, el otro día, ayer, me envió Paco Pérez Adrián una foto de él y Wix, el teclista de los Wings, en Málaga. Y me ha dicho, ya le he convencido, Robert, ya es un malagueño más. Le digo, bueno, este ya es que se queda de vivir en Málaga o algo así. Pues bueno, es que estas cosas que pasan con gente como Paco Pérez. Exacto, tío. De repente te envían una foto y te quedas muy loco, la verdad. Bueno, estamos repasando Hardest Night, uno de los discos de los Beatles. Vamos en orden en estos programas especiales que estamos haciendo. El último fue hace casi un año, prometemos que el siguiente no vamos a tardar tanto en hacerlo, ¿vale, Felipe? En lo que hemos tardado, vamos a sacar los Beatles tres discos, casi, ¿sabes? Con el ritmo que llevaban de disco cada seis meses. Qué vergüenza. Sí, sí, un poco sí. Bueno, vamos a intentar hacer otro, no sé si en verano, bueno, ya ahora hablaremos después. Siguiente canción, Felipe. Vamos a seguir para adelante con Alcranstead, a ver que no están conocidas, a lo mejor, a ver que os les guste. Un minuto cuarenta y nueve segundos, ¿para qué más? Claro. Esta es la más country, ¿no?, del disco, también de John, y si Ringo al final hubiera cantado una canción tendría que haber sido esta, ¿no? Porque es la que le pegaría, yo creo, dentro del, sobre todo en los discos que vamos a ver después, estoy pesa de AG, el PC, tienen un momentito country, siempre se lo van a poner. Pero también es una manera, ¿no?, de redondear el desembarco en América, donde es un tema, yo no creo que lo hicieran por marketing, a ellos les gustaba mucho la música country también. Entonces, siempre va a sonar alguna que ellos eran muy fans de toda la gente del rock and roll que ellos les gustaban y les habían hecho ser músicos, pues gente que a lo mejor había estado un poquito más metida en cosas country puntuales. Carl Perkins había hecho un par de historias más country o tal, eran de sus favoritos también. Me imagino a aquellos niños de, aquellos jóvenes Beatles esperando los barcos de Estados Unidos en el puerto de Liverpool, ¿no?, para ver esos discos que llegaban, esos nuevos sonidos. Pues imagínate lo que pasó en ese primer viaje de los Beatles a Estados Unidos, ¿no? ¿Empezarían a bichear por las tiendas, a llegar, a coger, a llevarse discos para seguir nutriendo, ¿no?, esa obsesión por la música. A ver, y es que, claro, como son tan jóvenes en ese punto, no quiero ni pensar cómo interactúas ya en ese mercado. Y, a lo mejor, no tanto en este primer viaje, que fue muy corto, pero justo después de salir este álbum, en verano, en agosto, creo que es, se vuelven la segunda vez. Y aquí ya se meten en un berenjenal impresionante de conciertos en megastadios. Y ahí, en esta segunda, yo creo que vamos a acercarlo más a este programa, porque en el siguiente vamos a meternos en las giras, yo creo, del 65 y todas estas cosas. Pero empiezan a haber también un poco la parte de, uy, problemas. Claro, se encuentran con que, claro, hay que ir a actuar a Florida. Hay que actuar al sur y hay segregación en los conciertos todavía. Entonces dicen, bueno, bueno, vamos a tocar. Y, ¿cómo que no vais a tocar? Claro, ellos piensan, hemos venido la primera vez, hemos conquistado, somos los más tales. Si alguien lo puede decir, somos nosotros. Y nosotros, la mayoría de la gente que nos gusta el rock and roll es del sur de Estados Unidos y es de raza negra. Y decía, creo que era John Lennon, dice, yo no he tocado ante un público segregado en mi vida. No voy a empezar a hacerlo ahora. O sea, si no lo hacía cuando no tenía ni un duro y tenía que ir a donde me pagaban para tocar, ahora que soy asquerosamente rico y famoso, voy a ir a... No, 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 por eso no vamos a pasar. Total, que, claro... Imagino a Brian Sting nervioso, ¿no? Como en plan, a ver, a ver, a ver. Sí, 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 sí. Sí, porque, a ver, claro, llega un momento en el que ellos son muy listos y juegan con una cosa. O sea, creo que no era en Jacksonville el concierto, pero si yo me niego a tocar, están no sé cuántas mil entradas vendidas. El disturbio se va a montar más, si yo no toco, al que se montaría con que se puedan mezclar las razas en el público. Entonces llega un momento que las propias autoridades locales dicen, no, 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 pues da igual. Que no tocan, sino que se mezclen. Tal vez deberíamos, Felipe, para Eric, para Vicky, para Lucía, explicar esto un poquito mejor, ¿no? ¿Por qué pasaba esto en Estados Unidos y en Europa, no? Sí, es que... Curioso, ¿eh? Es complicado, ya lo sé. Es un país complicado. Por una historia complicada. La tierra de la libertad no era tanto. No, ¿qué va a ser? Y, de hecho, a ver, lo normal era al revés. Es decir, el rock and roll nace, hijo de la música que es, y empieza a tocarse en sitios donde solo hay público negro. Eso es. Y empiezan a aparecer lo que decía Chuck Berry, granos de sal en toda aquella pimienta, ¿no? Como decía Edgar, los puntitos blancos al lado de todos los puntitos negros. Claro, a los Beatles lo que le parece todavía más demencial es que yo me voy a la cuna del rock y es que me quieren poner a tocar para blancos, negros metidos en un lado, no tiene sentido. O sea, si yo tuviera que empezar a tocar para alguien, sería para la gente de rata negra. Exacto. Y para gente, lo que te decía, el rock y la marginalidad, ¿no? Para gente que socialmente no está en ese punto tan respetado, tan de primer nivel, ni tan de... No, yo estoy aquí para tocar para ellos, precisamente, ¿no? Entonces, el berenjenal es bastante grande, sobre todo porque otros artistas que ya de aquella eran mucho más sesudos y menos críos y menos tal, no se negaban a tocar frente a una audiencia segregada. Y, de hecho, van a empezar a dar lecciones al respecto de muchas cosas. Claro, eso tiene una parte muy buena porque a la comunidad, sobre todo a la comunidad artística, ¿no? Americana, le pegas un espaldarazo para que haga lo mismo, les estimulas, pero tiene otra parte mala. Es que están haciendo esto y además no son de aquí. Sí, Eric, Lucía, Victoria, muchas veces os vais a encontrar con que alguien escribe como un motivo, vamos a decir, capital para decir algo, el tú no eres de aquí. Si el tú no eres de aquí fuera algo importante, la música no existiría, entre otras muchísimas cosas. Eso es. Así que eso no puede ser un motivo de nada malo. Nunca. Pero lo que te se encuentra con el tú no eres de aquí y al año siguiente, cuando se empieza a polarizar todo, palabra muy de moda en 2023, queridos niños también, y que lleva desgraciadamente estando de moda muchos años. Los fans de los Beatles son más fans que nunca y lo van a ir siendo de manera exponencial y sus detractores también. Y ahí entra otra de las diferencias que hay, a lo mejor, entre Estados Unidos y Europa en ciertas capas. Lo que es esa supuesta, no sé si llamarlo, beatería, porque no necesariamente está vinculada a la religión, pero sí que es un poco de beatería, de moralismo, que es un poco raro, porque nos llevan vendiendo cine de toda condición y pelaje desde que el mundo es mundo, pero luego nos cuestionan moralmente un montón de cosas y además no somos de aquí. Ellos tampoco eran de allí, por cierto, chicos, a América llegaron salvando la población nativa que había, que además, pobrecito, los masacraron a la mayoría. El resto tampoco eran de allí, fueron allí. Entonces, si alguien nos dice, tú no eres de aquí, es como, perdona, no sabía que tenías la patente, que te habías criado aquí, tu familia y la familia de tu familia, y aunque así fuera, ya ves tú. Llevas en esta tierra al mismo tiempo que yo. Es complicado, es verdad, es complicado, pero claro, estamos en 1964. Es que en el 64. El mundo era otro mundo. Pues era otro mundo. De hecho, ellos cuando les pasas toda la sala de conciertos en el pabellón donde van a tocar, luego descubren que el resto de la parte, creo que también en Florida, en estos estados del sur, les iban a esperar hoteles segregados también. Dicen, no, 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 no. O sea, ya que estamos, ya de paso, dicen a Brian, no, mira, rehace esto que será por hoteles. Lo que no vamos a hacer es ir a un hotel donde no puede haber gente de raza negra, hospedada o al menos en el mismo edificio o en la misma planta o en el mismo que leches. Claro, es como, no podría invitar a Chuck Berry, a Little Richard o a uno de mis puñeteros ídolos porque no puede entrar aquí por el color de... Por favor, no puede ser. Brutal, ¿eh? Sí, sí. ¿Cómo cambian los Beatles con veintipocos años intentando cambiar el mundo? Poniendo ahí su granito de arena. Me gusta mucho también recordar esta historia porque, oye, venimos de ahí y no hace tanto, ¿eh? No. Parece que hace mucho, pero... No te creas. Falta de ayer, ¿eh? Sí, sí. Vamos a escuchar la siguiente canción del disco, Things We Say Today. Paul en A Hardest Night, tercera canción acreditada a Paul. No es que hubiera hecho más cosas con John, ya lo hemos dicho antes, pero esta es la tercera acreditada a Paul. Qué bonita, ¿eh, Felipe? Sí, sí, sí. Y además la hizo uno de los pocos días de vacaciones. ¡Vaya! Sí, de hecho, juntaron cuatro o cinco días y ahí se fue a Las Bahamas con... Curiosamente creo que su chica no estaba todavía. O sea, sí que estaba, pero no fue a ese viaje. Es Jen Asher y sí que fue Ringo Starr y su entonces novia, Maureen Cox. Luego mujer, Maureen Cox. Luego es mujer, Maureen Cox. Pero bueno, son unas edades muy complicadas, chicos. Y unas décadas muy complicadas para estas cosas. No es que hayan mejorado mucho, pero bueno. Bueno, el caso es que estaban allí y hay un momento en el que estaban, pues, un paseo, un barco y tal. Y Liverpool está al lado del mar, pero Paul McCartney como que no es muy marinero y empieza a sentir así un poco mal y tal. Y dices, vamos, me voy a bajar como a la cubierta abajo yo solo y tal. ¿Y qué haces cuando estás abajo? Pues coges la guitarra y te pones a... Y salió esta canción. Qué bonita, ¿eh? O sea, yo no sé de qué día se estaba acordando o si pensó que iba a ser de los últimos días o estaba sintiéndose a morir. Y sacó, sacó la, pues como la sacarlo grande. Es casi el tirón y... Paul McCartney, genio figura, ¿no? Me encantaría tener ahí la posibilidad, ¿no? De viajar en el tiempo. Algunas personas deciden bajar al Titanic. Yo iría en el tiempo a 1964, 1963 y miraría, ¿no? Desde lejos cómo John y Paul componían, ¿no? Porque es un gran misterio para la humanidad. Cómo estos chicos crearon tantas canciones buenas en tan poco tiempo. De hecho, Yesterday, la película, ¿no? De hace unos años, habla un poco de eso, ¿no? Nadie se acuerda de las canciones de los Beatles. Y de repente, ¿no? Alguien sí se acuerda de ellas y en un lapso muy corto de tiempo crea tantas buenas. Y la gente decía, pero ¿cómo eres capaz de crear tantas canciones buenas, no? Pues esto pasa un poco igual. Es como si ya estuvieran escritas, ¿no? Y ellos simplemente... Es que coges... Jodete. Es que solo con estos primeros años y el ritmo tan frenético y la calidad de las canciones que sacan... Primero, que desde hace muchos años no te lo dejaría hacer ni un manager, ni de broma. Tienes que exprimir cada pequeña colaboración, featuring, fulanito de tal, durante seis meses hasta sacar la siguiente, sin prisa pero sin pausa. Y con estos era, pues eso, era un ritmo y unas ganas, sobre todo. Al final, todavía creían en muchas cosas. Todavía creían, sobre todo, en ellos mismos como banda y como... No había llegado el punto en el que todo aquel globo enorme, que van a ser los Beatles, a nivel, valga la redundancia global, les fuera a estallar en la cara. Entonces, de momento, vas con ese impulso, con esas ganas, con ese ritmo y derribando puertas para todos los demás. Es que, mira, lo mismo me pasa con este disco, ¿no? Es decir, trece canciones solo escritas por ellos, una fe ciega en lo que están haciendo y a partir de aquí, pues eso. Este disco es un arma, un arma muy potente para una generación de músicos. ¡Joder! Primero, porque es el disco que acompaña el desembarco en Estados Unidos, ya hemos dicho todo lo que sale de ahí. Segundo, porque músicos, independientemente de dónde fueran, van a tener la capacidad de poder decirle a su sello, a su manarero, a cualquiera, no, no, queremos hacer nuestra música y es que ellos ya lo hacen. ¡Mira qué bien les va! Si de hecho no venden las versiones, lo que venden son ellos. Eso es, ya han pasado por esa época y ya no lo van a hacer. Hay algunas fotografías muy interesantes en el libreto de la reedición, ¿verdad? Vemos el estudio de David Roth desde una toma como desde arriba, donde están los músicos, cada uno colocado en su posición para grabar, con un gran piano, que no sé si se utilizó a lo mejor en este disco o estaba allí de otras grabaciones. Hay un par de temas en los que suena, y de hecho creo que lo toca George Martin en alguno de los temas, porque tampoco estaban del todo cómodos a lo mejor haciéndolo. Hay una foto de Paul también, porque Paul ya no solo en la composición, musicalmente también iba más rápido que John. Y tenía más curiosidad. Las primeras veces que entró en el estudio ya estaba casi preguntando para qué sirve todo, ¿sabes? Lo que hay allí. Entonces era un niño en una almazón de juguetes. Llega allí y es como, y esto como suena, y esto que hace, y cómo podemos usar esto de aquí. Y en los siguientes discos de los Beatles hay veces que es que va a ser literalmente así. Oye George, ayer vi en la tele a un tipo tocando un metal, no sé exactamente si es una corneta o no sé qué. Puedes buscármelo porque me gustaría que tocara en el disco y que suene así. Y es como... Eso es. Ese va a ser Paul McCartney, ¿no? Eso es. Y luego hay una foto de John que me gusta mucho con una Coca-Cola que es... Hay una foto también de... Creo que debe ser la siguiente fotografía, que John se acerca a la botella a la nariz, ¿no? Y hace así como esnifando la Coca-Cola, ¿no? Como diciendo, bueno, esto es lo que se lleva ahora. Sí. En fin, hay momentos muy totales en este LP. Supuso un gran cambio para la generación, ya no solo en Europa, también en Estados Unidos a Rapshaw. Y de hecho, pues es lo que hemos dicho antes, gente como Tom Hanks quedó impactado, ¿no? Y de ahí vino también aquella película, ¿no? The Wonders. The Wonders. The Wonders es una oda absoluta... A ese momento. A la literatura de Peter Mania y de ese... Y hecha desde el punto de vista de un americano. Eso es. Que es maravilloso porque es... No sé... Es más purpurina, tío. Es como más... Sí, pero es una generación de amor. ¿Cómo era también la vida allí? Claro. O sea, ellos venían de los 50, como ya es cuando llega el rock. Empiezan mucha ropa de colores entre la gente joven. Y empiezan incluso las pelis. Las pelis tienen una gama cromática muy chillona, en realidad. Claro. Muy fuertes, muy puros, además. Y le da un poco ese look a la peli. Y lo que decía Paul, ¿no? En su libro. Hacía 20 años de la Segunda Guerra Mundial. O sea, estaba ahí al lado también, tío. Es que, es que, es que... A ver, pero esto es lo de siempre, quiero decir. La luminosidad para estas cosas de América, muchas veces, tampoco a ellos les había tocado que les bombardearan su casa a Europa. Exacto, exacto. Aparte de ser más antigua, digamos, que lo es, ¿no? En términos de civilización. Claro, se había librado en suelo, entre otras lugares, pero sobre todo en suelo europeo, toda aquella guerra, no se había librado salvando Hawái, Harvard, etcétera, pero no en el continente norteamericano. Entonces, tienen otra manera de aproximarse a las cosas. Y si encima esta gente que se cría en la Inglaterra de las bombas llega con todo ese carácter, esa diversión, esa afabilidad, ¿cómo no nos va a encantar? Eso es. Entonces, así se... así se hacen las cosas. Y el pobre John Lennon, te la tiro ya para poner la canción, que solo quería volver a casa. ¿No puedes hacer eso? Bueno, ahí estaba. Eso nos llega ahora. A ver, esta es de el pobre John Lennon pidiendo lo que hoy va a ser el título de dos discos después, es decir, Help. Cuando lleguemos a Help, veremos que era el mismo, dice, que estaba pidiendo ayuda, porque ya no aguantaba más el ritmo. Este es el primer atisbo de eso. Dios. Claro, porque su mujer... A ver, Cintia podía, a lo mejor, viajar con ellos a algunos sitios, pero siempre escondida. No aparecer en público. Y si no, pues se quedaba en casa con el peque y el otro, claro, había un momento que... Querría también ser ese, en cierto modo, ese compañero, ese padre. Tendré tantas cosas que decirle cuando llegue a casa, tendré tanto que... Y solo me apetece a veces, pues eso, desconectar, pero porque... Claro, lejos de normalizarse la situación, es que cada vez crecía más. Claro. Que eso es un problema también, porque justo cuando te crees que has tocado techo, pues de repente no. Y, a ver, el siguiente programa que hagamos va a ir muy, muy relacionado con el impacto de los Beatles en un montón de países cercanos y lejanos. Y yo creo que si desglosamos un poquito cifras vais a alucinar. O sea, a lo mejor ahora no parece algo tan gordo en términos de gente que va a los conciertos, pero el salto que hay de la gente que podías meter en un concierto, a la que empiezas a poder meter en un concierto por los Beatles, es otro salto más. Claro. Que se lo digan a la marca Vox, ¿no? Sí, fíjate, esto lo hemos hablado y volveremos sobre el tema, porque sobre todo cuando hagamos el siguiente disco vamos a hacer yo creo que varias referencias al documental Eight Days a Week, que lo dirigió Ron Howard y que está muy bien, está muy centrado solo en las giras de los Beatles, 64, 65, claro, Vox tiene que diseñar altavoces, tiene que diseñar amplis, tiene que diseñar cosas que no existían. Equipos nuevos, sí. Es que claro, si no, no se oían los conciertos a los Beatles y aún así hay algunos... Y deficientes, claro. Sí, sí, pero es que si no, no habría. Entonces vosotros, ¿con quién lo hablaba yo hace poquito? Decía, cada vez que tú veas en un videoclip, en un concierto, en un festival, esos pedazos de amplis enormes, pero que te mueres con el box a un ladito, esos se empezaron a hacer por los Beatles, ¿vale? Eso no existía y se mueve el mundo de la música en directo porque hubo otro salto de calidad ahí. Recordamos que los amplificadores de guitarra te llegaban a la rodilla. Cuando los Beatles explosionan, aquello parece un armario empotrado. El amplificador, ¿sabes? Ya te llegaba a tu altura, más o menos, el amplificador, para poder llegar a una audiencia mayor. Y que, de hecho, hay veces que los tienen prácticamente que apilar. O sea, porque cogen el modelo más grande que pueden crear, ¿no? Sin, bueno, correr riesgos de ningún tipo y al final acaban apilando no sé cuántos de esos para que al menos, yo qué sé, pues la gente que haya pagado su entrada pueda oír a la banda. Es que no la va a oír, o sea, el volumen de los gritos está al cual, pero bueno, eso... Cuando llegamos, llegamos y lo contamos con detalle porque es la locura absoluta. Es el zenith de la locura beatlemaníaca en todo el mundo. Mientras tanto, pues tienes a esta banda que está un poco sincronizando cine, música, promoción, todo a la vez, además, con unas fechas de salida muy determinadas, ¿no? Cuando sale la película, por supuesto, os decía antes, toca gira, segunda gira, está ya con un poco más de días en Estados Unidos. Y ahí se da también una de las circunstancias. Yo creo que, sobre esto también vamos a volver varias veces porque es uno de esos encuentros clave, que es cuando les montan un encuentro con Bob Dylan. Otro momento histórico, ¿eh? Muy histórico y esto a mí hay veces que me fastidia porque esto nos lo venden como... Y gracias a que conocieron a Bob Dylan quisieron imitarle sobre todo a John y a Leo Robert Soul. Y es como, bueno, hay parte de razón en eso, pero por el... Hay más regla de tres, yo te podría decir, y Bob Dylan se volvió eléctrico. Y a lo mejor es casi más importante para Bob Dylan la fase en la que se vuelve eléctrico que para los Beatles el simple hecho de tener, no simple, pero esa influencia. Visto así, desde luego que sí. Es que cuidado, quiero decir... Entonces, es un poco rara, es la primera vez que ellos consumen marihuana. Bueno, no sé si Ringo... Pero al final son vasos que se comunican, ¿no, Felipe? De alguna forma, al final. Impactan uno en otro. Pues ellos consumen marihuana, la primera vez con Bob Dylan, y como que lo contaba alguno de ellos, que no sé si lo contaba Paul, que le pasaron a alguien, le pasó el canuto a George, y George inconscientemente miró a John Lennon como... ¿Te parece bien o...? Me das tu aprobación. Sí, casi pidiendo permiso, ¿sabes? O sea, medían todavía muchos los pasos, había cierta jerarquía dentro de... Sí, sí. Por la democracia que pudiera haber, había cierta jerarquía. Y Dylan... Es como era Dylan, sobre todo en esa época, unos chavales, un tal, pero poco a poco... Y de hecho, el porro que se fumó con George Harrison les debió sentar muy bien, porque décadas después harían los traveling Wilbury, ¿no? O sea, se debieron llevar muy bien. Aprendieron, yo creo, unos de otros, y fue una de esas primeras tomas de contacto. Tú lo decías, un momento histórico. No, porque ahí se juntan muchas cosas. Se junta un Dylan, muy folk, evidentemente, todavía, y con su público folk, supuestamente elitista, y con estos tipos, que son como la... Voy a decirlo de una manera que no ofenda. O que ofenda. La boy band más grande del mundo, te diría un puntureta de esto. Estoy contigo, estoy contigo, sí. O sea, estás juntando con la boy band más grande del mundo, ¿a dónde vas? Al final, es un punto de unión muy, muy grande para tantísimas cosas, ¿no? Ya no solo en la manada de cantar, que sí que John Lennon es cierto, va a tener un par de temas y va a escribir un par de temas que son muy folk y muy Bob Dylan y van a estar presentes en los siguientes discos. Pero tiende ese puente, y sobre todo a Dylan, yo creo que le da que pensar en cuanto a qué, a dónde quiero dirigir mi música, y yo creo que estaba ya hasta las narices, un poco de ser el profeta del folk, y esto le da una oportunidad también, por lo menos de planteárselo. Que a lo mejor aquí también hay música de verdad. Sí, sí, sin duda. Esta, cuidado, sí. Paréntesis, porque mi amigo Ernesto de Valencia el otro día me mandó un WhatsApp alucinando con el concierto que Dylan ofreció en Alicante. Dice que espectacular cómo está la voz del maestro y la forma de ejecutar el concierto. Ahora no deja llevar móviles. Bueno, está en ese momento Dylan. A mí me parece bien. Bien, pero dice que, bueno, el escenario es muy sobre y tal, pocas luces, los músicos tocando, pero él en un estado de gracia, tío. O sea, qué buena gira. Me alegro. De Dylan en 2023. Bueno, vamos con este tema, Felipe, para ya ir despidiendo este programa. Sí, que nos queda poquito. Dedicado al disco Hard Design. Capítulo 4 de esta historia que estamos llevando a cabo, repasando los discos de los Beatles en orden, sin prisa, pero sin pausa. Bueno, algunas veces la pausa es un poquito más... Sí. Más larga, pero nos tenéis que perdonar. Y bueno, la idea de hacerlo es mandar un mensaje a Vicky, a Lucía y a Eric para que algún día, cuando sean un poquito más mayores, sepan la importancia de esta banda para mí y para Felipe, porque estamos verdaderamente enamorados de las canciones de John, de Paul, de George y de Ringo. Y evidentemente lo hacemos extensible a toda la audiencia que nos esté escuchando. Sí. Podéis hacer lo mismo. Hay que disfrutarlas, hombre. Evidentemente. Pero ahora, esta música de los Beatles es que es para disfrutar. Y da igual la edad que tengas, da igual de dónde vengas y lo que seas. Yo creo que es otro de los puntos que hace que los Beatles sean los que son, de verdad. Yo no creo que a nadie le suenen mal. Probablemente algunos te dirán que sí, y es mentira. Y es el punto en común de tantísimas cosas y para tantísimas generaciones. Y no sé, toda discusión se puede terminar llevándotela al punto de los Beatles. Luego vuelvo a empezar porque cuando te empiezan a gustar, sí. Lo siguiente, pero tú eres más de John o más de Paul. Yo soy de Ringo. Y ya está. Y eso zanja cualquier atisbo. Pero, como os decía, porque además reconoces en los Beatles otras cosas. Mira, la que estaba sonando ahora es John Lennon intentando ser Wilson Pickett o hacer una adaptación de Wilson Pickett que luego, creo que en estos programas de los Beatles, no, pero sí que en estas cosas que haces tú tan maravillosas de buscar versiones, creo que pusimos la Wilson Pickett de Hey Jude. Me suena. Sí, sí, me suena. Bueno, años después acabaría sin saberlo. Tampoco te creas que conocía mucho a los Beatles, Wilson Pickett. Estaba más a su rollo. Pero acabaría dando la vuelta, ¿no? La tortilla. Y lo mismo que intentaba ser Wilson Pickett, lo que decíamos, las facturaba a una velocidad brutal. Y lo mismo que para esta Yucan de Edad, que al final, creo que estas de las que no están en la peli, iba a estar, pero al final, como hubo que reorganizar con Ken Bind Me Love, que iba a ser el single de Adelanto. Claro. Aquello trastocó un poco el setlist que iba a salir y, bueno, pues al final, si hay canciones que llegan un poquito más tarde, pero te las trae bajo el brazo este y suenan tan bien, dices, bueno, vale, pues hay que quitar alguna porque esta tiene que entrar. Y esta tuvo la mala suerte de que se quedó fuera. Y lo mismo que te hacía en Wilson Pickett, te intentaba hacer, o al menos en cuanto a acordes se refiere a un del Shannon, en la que va a cerrar ahora, que además está guay porque nos da pie a que habrá más programas, por el título que tiene. Sí, sí. Aquí sacó los acordes del del Shannon de Runaway, que es la canción más conocida del Shannon. Un músico que también pasó unos infiernos terribles. Y que estuvo a punto de ser un traveling Wilbury junto a John Harrison. Lo que pasa es que el hombre al final no nos lleva tiempo. Tuvo muchos problemas, era un señor ya con nada y además con muchos problemas emocionales también. Y se apagó antes de poder. Pero estuvo a puntito. Para que veáis que luego las actores se cierran en el círculo. Exacto. Pero en cualquier caso, yo creo que ya con esta cerramos, que además toca ir a comer. Sí, es lo mejor de estos programas, el tercer tiempo, ¿no? Sí. Bueno, si tenéis ganas de coleccionar figuras de los Beatles, para mí, mis preferidas son unos muñecos que están inspirados, creo, en una serie de animación de los Beatles de esta época, precisamente. Son geniales, ¿no? Como recrean la cara de los músicos. Y luego hay muchísimos muñecos más, de Magical Mystery Tour. Bueno, en fin, lo de los Beatles se ha hecho negocio como Star Wars, casi podríamos decir, ¿no? Pero especialmente de esta época me gustan mucho esos muñecos que estoy persiguiendo por internet, pero son mega caros, no sé por qué, pero se hicieron pocas unidades o algo así. Los de la serie de dibujos animados. Sí, muy chulas. Que además las tenían, eran capítulos de Mansión Encantada y todo. Sí, 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 sí. No eran ellos los que ponían la voz de los diálogos. Pero sí, sí, fíjate, era muy la línea de... O luego saldrían los Groovy Goolies, creo que se llamaban en gallego, en la televisión gallega, ¿no? Se llaman gargalladas de horror aquellos dibujos. Y era una música muy sesentera, pero con monstruos. Cosa muy campi, ¿no? Claro. Bueno, decía lo de los muñecos porque se me ha venido a la memoria de la época del 63, 64 aproximadamente. Felipe, ¿qué es lo siguiente que nos espera en el programa? Uf, lo siguiente que nos espera, pues después del 64, viene el 65. A ver, primero nos va a tocar cerrar el año 64 con el siguiente disco. Eso es. Pero eso ya nos va a enlazar enseguida con el 65. Nos va a enlazar casi con Help. Nos quedan dos discos para Help. Es ya la segunda película, es un disco que es fundamental también, al menos por una de las canciones que lo componen. Porque es una de las... La mejor canción, jamás escrita, tal, pues sí. Típico, sí, sí, sí. Siempre hay al menos dos o tres de los Beatles en estas cosas, ¿vale? Y en Help hay una. Siempre, siempre. Ya sabéis cuál es, pues en Help hay una. Y luego lo que viene después de Help es, pues probablemente los dos mejores años de cualquier banda en cualquier momento de la historia de la música. Pero eso llegará. Eso llegará. Tranquilos. De momento vamos a ver cómo se nos venden a final de año. Eso es. Y dejarlos con esa promesa y con el albivac, yo creo. Felipe Gonzalo, es una gozada hacer radio contigo, de verdad. Te lo digo de corazón. Qué va. Yo estoy encantado de estar aquí contigo y pasándolo también. Muchas gracias a toda la gente que nos ha estado escuchando, que nos ha estado aguantando estas dos horas y media del programa. Queríamos hacerlo más corto, pero no hemos sabido ni hemos podido. Próximamente lo intentaremos. En cualquier caso, agradeceros vuestra paciencia y vuestro cariño por los mensajes y especialmente a los mecenas que mes a mes nos apoyan y creen que otro tipo de radio es posible. Como dijo Schwarzenegger, I'll be back, ¿no? Eso es.